¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, aquí y ahora decimos basta. Ha llegado el momento de abrir una nueva ventana cargada de ilusión y esperanza que pretende llenar tu vida de cultura, de opinión, de información y sobre todo de entretenimiento durante las próximas dos horas de este programa. Después de un día largo, tenso, cargado de trabajo y sobre todo muy decepcionante para este país, llamamos a la puerta de tu casa para brindarte la luz, el color y la alegría que en estos momentos necesitas. Quiero pedirte que aunque sea difícil confíes en nosotros para que te hagamos olvidar tus preocupaciones, tus enfados, tus frustraciones y tus decepciones. Ha llegado la hora de que desconectes completamente de un mundo lleno de odio, de malas noticias y de confrontación para que vuelvas a soñar con aquello que tantas veces te ha hecho feliz. Entre tanta crispación, violencia, intolerancia y agresividad, tenemos el firme compromiso contigo de regalarte una noche cargada de sonrisas y lágrimas llenas de mucha esperanza. Señoras y señores, llega el momento de subir al cielo de 101 Televisión Sevilla. Hoy más que nunca será Porque te amo. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como te he prometido, este programa va a tratar sobre buenas noticias y te voy a contar la primera, que es posible que ya sepas, y es que este sábado 11 de noviembre en la Plaza de Toros de los Califas en Córdoba va a tener lugar un concierto que ha organizado Grupo Mundo bajo el título Magna, la pasión de las bandas y de la música de la Semana Santa, que va a contar con las grandes bandas de Andalucía y de España. Vamos a tener este sábado en Córdoba a partir de las 4 de la tarde a las mejores formaciones musicales de todo el panorama cofrade, como la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Triana, la banda de las cigarreras, la agrupación musical Virgen de los Reyes, la afamada Rosario de Cádiz, la agrupación musical de la Sentencia de Jerez o, por ejemplo, la banda de cornetas y tambores de la salud de Córdoba. Os vamos a hablar largo y tendido sobre este concierto, que va a marcar un antes y un después, posteriormente tendremos una tertulia musical para hablar sobre ello, pero hoy cambiamos los factores y comenzaremos hablando de nuestra querida actualidad con nuestra mesa de debate. Juan López Vela, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, encantado de estar por aquí de nuevo. Por cierto, decía que iba a comenzar el programa con buenas noticias y bueno, creo que en tu caso has recibido una gran noticia, ¿no? Con la visita al consistorio de la ciudad junto a Álvaro Pimentel, ¿no? Concejal de comercio con tu gran tienda Paracebe, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, pues el bueno de Álvaro Pimentel tuvo a bien de recibirnos la pasada semana o el lunes, que no recuerdo ahora mismo ya el día, no sé en qué día vivo ya con este estrés. Para que le explique, bueno, para darnos un poquito de apoyo y de empuje con el tema de Paracebe, ese marketplace religioso que hemos lanzado aquí en Sevilla hace cuestión de ya casi un año y que va, bueno, pues en marcha, ¿no? Genial, pues aquí estaremos para disfrutar de todos tus éxitos, Juan, que estoy seguro que serán muchísimos. Alejandra Pueyes, ¿qué tal? Bienvenido a todos en esta nueva temporada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien hallada. Suena nuestra aurora de fondo, para mí es un placer tenerte con nosotros en esta nueva temporada. Una mujer que está presente en este programa, que lo echaban en falta, aquí la tienen, a la gran Alejandra Pueyes. Y con esta alegría, con esta música que tanta felicidad nos evoca, saludo a Dani Marín. Dani Marín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Curro? Te veo muy activo y activista. Sí, bueno, yo estoy feliz porque, como digo, cada vez que vengo aquí desconecto los problemas, espero que la gente también lo haga y viene el momento de relajarse. Eso es lo que tiene el cielo, me gusta la gloria, ¿no? Que mejor dicho, ¿verdad? Totalmente. Y además, conjuntados de ropa, saludos a Esteban Romera. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, además, nos da la bienvenida al cielo, parece San Pedro. Le dice a Juan López Vela, bienvenido al cielo, y dice Juan López Vela, buenas noches. Digo, aquí no está, le faltan las llaves de San Pedro y como nos escantilló, nos quedamos aquí en el cielo. Bueno, no se está mal. Hombre, aquí no se está mal en el cielo, Curro. No se está mal. No se está mal. Además, se pone cortadito. ¿Has visto cuando le dices algo de esto? Totalmente. Y además, me da mucha alegría estar aquí. Por supuesto, dos cosas muy importantes. Primero, que hay una mujer aquí, por supuesto, espectacular. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, porque aquí ya es demasiada barba, demasiada barba. Y por supuesto, el hecho de que Juan presente en el consistorio para CB, un portal espectacular. Y para mí es un honor también que hoy, también, este Juan López Vela hoy con nosotros también. Bueno, pues vamos a comenzar esta tertulia de actualidad. Llevamos ya dos semanitas sin vernos por aquí. Y creo que hay temas suficientes como para hablar de la actualidad del mundo. Un saludo, cofrade. Empezamos con la noticia de la que ya venimos hablando desde hace tiempo y que definitivamente ya se ha publicado la titular Mariana, que aún no queríamos desvelar. Y es que, finalmente, la esperanza de Triana, atención, señoras y señores, irá a las 3.000 viviendas en octubre de 2025 para celebrar unas santas misiones que ha organizado el arzobispado de Sevilla, la archidiócesis, sobre todo, la figura de José Ángel Sáenz Meneses, que ha tratado este asunto personalmente. La imagen va a estar aproximadamente dos o tres semanas en este barrio periférico, que precisamente Marcelino Manzano decía que la iglesia tenía que estar en este tipo de barrios, tenía que estar donde hay urgencia. visitará los diferentes templos que allí se encuentran. Posteriormente volverá a su templo, volverá, quién sabe, si a otros templos trianeros que están muy cerquita de las capillas de los marineros y días previos del 1 de noviembre será trasladada bajo palio a la Catedral de Sevilla para salir extraordinariamente con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma el 1 de noviembre del año 2025 desde la Santa Iglesia Catedral, posiblemente con besamanos incluidos en el aseo metropolitana. Esteban Romera, noticia para todos los hermanos de la calle, por eso hay para los cristianos. Por supuesto que sí, yo creo que siempre que salga, lo digo a boca llena, siempre que salga la Madre de Dios a las calles de la ciudad, con la vocación que sea, para mí es un honor también, por supuesto, que salga uno de nuestros titulares cristíferos, por supuesto que sí, y que vaya en este en concreto, que esté previsto que vaya a las 3.000 viviendas, que vaya a este barrio que necesita tanto de todos nosotros, yo creo que es doble alegría para todos los sevillanos y por supuesto para todos los cofrades. Será un año muy especial y yo creo que evoca aquellas misiones que hemos hablado durante tanto tiempo y donde yo creo que la esperanza tiene que estar siempre presente en esos barrios, porque si no está en esos barrios, no está en ningún barrio de Sevilla. Aquí tenemos que ser solidarios a todos los niveles y a nivel cofrade, por supuesto que sí. Esteban, el plano que te estaba sacando, la gente que está en casa a lo mejor no lo sabe, nosotros tenemos aquí una pantalla y nos vemos, ¿no? Y estaba hablando Esteban y el plano que te estaba sacando, eso es para ponerlo en bucle, la parte final, ¿no? Para ponerlo en bucle, sobre todo además con tu devoción de la esperanza de Triana, ¿verdad? Porque era muy bonito. Yo opino mucho como Esteban, creo que lo dije, lo hemos comentado aquí otras veces, el asunto de las misiones es importante y es interesante porque sirve para la evangelización y por tanto en el contexto en el que estamos, bienvenido seas, claro que sí. Además va a ser, seguro que va a ser distinto a lo del gran poder. Creo que va a ser muy diferente. Seguro que ya hay gente también. Pero en el fondo es lo mismo. La idea es la misma, pero seguro que va a ser distinto. Claro, porque la forma de expresarlo distinto, la singularidad de cada devoción, evidentemente es distinta, pero el fondo es el mismo, no nos equivoquemos. Hay que ir allí, ¿por qué? Para evangelizar. Ahí estamos los cofrades, ¿no? Y que no pongamos pega esto, sino que sea cualquier devoción, que sea cualquier hermandad, que vaya a cualquier barrio, en este caso humilde de la ciudad, humilde a nivel de muchos aspectos, pero también enriquecedor. Cuando la virgen Barín, seguro que enriquece por algunos aspectos, pero que también viene para Triana, vendrá para Triana enriquecida por tantos y tantos aspectos devocionales de la gente de allí, ¿no? De la gente que siente un camino, vamos, seguro que es un camino de ida y vuelta para la esperanza de Triana y para todo el mundo que va a ir allá. Muchas veces vas allí diciendo, ahí voy yo, a ver lo que veo, y cuando vuelves dices tú, vengo enriquecido. Sí. Pero enriquecido de verdad. Sí, sí, sí. De lo más hondo que nos podemos llevar dentro, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha sensibilidad con lo que tenemos la ciudad. La ciudad no es la calle Betis, ni es la calle, ni la avenida de la Constitución, ni es la Campana, ni es la Encarnación. La ciudad también es la avenida, bueno, cualquiera, Falcón de o la avenida, cualquiera de las avenidas de las Tremil Vivienda, también la avenida, cualquiera de las avenidas que tenemos en barrios tan humildes de Sevilla. Tenemos que darnos cuenta que muchos de los barrios más pobres de España, de España, los tenemos en nuestra ciudad. Los cinco más pobres de España. Y si no nos damos cuenta de eso, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Y a nivel devocional, si nuestras devociones más importantes, las más universales, no se dan cuenta de eso, y tenemos que ir allí para darle a aquellas personas que lo viven, darle ese suspiro de esperanza. Digo de esperanza en este concreto, porque es la esperanza, o va a ir la esperanza a ti, pero cualquiera de las esperanzas, puede ser cualquier evocación que tengamos, la estrella, la salud, el refugio, y la macarena. La macarena, por supuesto. ¿Quién sabe si a lo mejor la esperanza macarena también tiene la misión? Aquí no podemos ser partidistas, sino tenemos que ser partidistas, pero aquí no podemos ser partidistas. Nosotros somos partidistas de una iglesia universal, somos partidistas de unos cofrades, que nos tenemos que unir para esto, como no puede ser de otra manera, y por eso he dicho cinco devociones de vírgenes, podría haber dicho muchas más, pero que ahí tenemos que estar todos a una. Pero hablaba de la macarena porque también hay muchas voces que indican que dentro de la Junta de Gobierno también puede haber ciertos indicios, puede haber ciertas ganas, ciertos espíritus de evangelizar con la esperanza macarena, concretamente en su barrio, en el propio barrio de la Macarena, incluso en la zona de San Jerónimo, cerquete de aquí. Escucho a la otra parte de la mesa, a la que está a la derecha del padre, como decía Alberto Álvarez. Aquí en el cielo. Hombre, te voy a decir una cosa, si antes lo has metido arriba, San Pedro, lo has metido en el cielo, ahora desde el cielo que hablen. Exactamente. Yo lo que sí digo, que con estas misiones yo me tengo que descubrir con la inteligencia de nuestro arzobispo. Totalmente. Claro. Nuestro arzobispo que venía de Barcelona, que parecía que, bueno, ya se enterara de lo que es Sevilla. De Terrassa, ¿eh? Este señor está demostrando que sabe muy bien lo que tiene entre manos y este señor está demostrando que sabe muy bien qué es lo que quiere y qué es lo que busca. ¿Y por qué digo esto? A mí la iglesia católica en las 3.000 viviendas se había dejado de comer un poquito la tosada. No por dejadez, ni mucho menos, para nada. Tenía su función, tenía sus asociaciones, tiene a Cáritas al 1.000%, pero sin embargo, ¿cuántas iglesias evangelistas hay en las 3.000 viviendas? El evangelismo que hace muchísimo, Juan, en toda España y en Europa. Y más en ese tipo de... Sí, pero yo le preguntaba a Marcelino justamente por esto y me lo negaba. No, no, no. Bueno, pues... En la competición religiosa... Con lo que está diciendo, digo, que me negaba que el objetivo... Pero Juan, el curro, eso es lo que está diciendo Juan López Velas, es una evidencia. Claro, yo todavía no te he dicho... Sí, claro. Que las religiones compiten es uno de los temas principales de la sociología de la religión. Y lo que está diciendo Juan es más que evidente, ¿no? Pero es una evidencia, vamos. Las misiones que se iban a hacer, yo ya le preguntaba hace unas semanas por concretamente estas misiones y me decía que el motivo de hacer esas misiones es porque hacía falta, no porque allí existan otras... No, por las dos cosas, porque existe y porque hace falta. Yo pienso igual. Porque existe y porque hace falta. Yo pienso igual, pero no entiendo qué problema hay en no asumir eso. No, es que esto sirve para recuperar la cultura religiosa católica. Claro. Porque cultura religiosa en las 3.000 viviendas hay y muchas. El problema es que no es católica, como está hablando Juan. Dentro de las comunidades gitanas, el evangelismo, la iglesia evangélica ha ganado muchísimos enteros. Las iglesias de Filadelfia, los pentecostales, que también crecen mucho. Muchísimos enteros. Y en las 3.000 viviendas, lógicamente, pues hay un gran número de cristianos evangélicos. Sí, sí, sí. Entonces, oye, y nosotros vamos allí demostrando poderío, ¿eh? Porque lo que va no es cualquier cosa, ¿eh? Va Triana, ¿eh? Va la esperanza, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que allí se puede montar, que aquello puede ser un espectáculo, pero bonito de verdad. Es decir, si conseguimos que ese barrio popular se vuelque con esa virgen, ojo, ¿eh? Ojo que me gustaría ver a esos gitanos de desprendimiento de Jerez, que podemos ver un espectáculo muy similar. Bueno, realmente en las 3.000 viviendas residen muchos hermanos de la geranza de Triana. Claro, porque aquellos gitanos de origen de la cava, pero es que la cava de los gitanos, estaba en la quina del Corro con la calle San Juan y que ahí estaba la cava de los gitanos. Y que muchos se fueron al polígono sur como tantas, tantas y tantas personas que salieron de los corrales de vecinos de Triana. Y esa es una realidad, pero que esa segunda realidad, voy a poner énfasis a lo que ha dicho Juan López Vela, eso es una verdad como un templo. La iglesia como tal, la iglesia universal, es la primera, entre comillas, ¿eh? Entre comillas, lo voy a repetir, empresa del mundo. Dos mil años y estamos en la cabecera y ahí nos están comiendo la tostada, a todos. Pero no a la iglesia, a todos, que somos iglesia, a todos. Y que no podemos tener nazarenos en el 90% de la ciudad y allí no hay nazarenos todavía. Ahí tenemos que tener una hermandad potente. Esa hermandad de víspera de Sevilla, que este año parece ser que podría haber nazarenos, de hecho, ahí están las reglas, parece que pueda haber noticias dentro de poco. Ahí es donde tenemos que evangelizar. Oye, hay esperanza, ¿no? Sí, sí, hay esperanza. Bendición y esperanza. Pero una cosa muy importante, Juan, yo siempre digo, mira, hay que darle gracias a Dios que haya nuevas devociones y que haya nuevas hermandades en cualquier sitio. Por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacemos haciendo hermandades nuevas en el centro, en la Macarena, en Triana, en, 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 en? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que tenemos que tener nuevas hermandades, ¿dónde? Pues en San Jerónimo, tenemos que tener hermandades en el Parc Carcosa, tenemos que tener hermandades en el Polígono Sur, tenemos que tener hermandades donde realmente no hay nazarenos y no le hace daño a nadie. No podemos tener ningún problema porque hay una nueva hermandad allí, como si hay 10 hermandades en el Polígono Sur, bendito sea Dios. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que no hemos dado cuenta que allí hay que evangelizar. Después de tanto y tanto lustro, ahora hay que evangelizar, pues tendremos que ir. Y si va la esperanza, y si va cualquier devoción importante a la ciudad, o menos importante, bendito sea Dios. Perdona, Curro, una cosa nada más. Dar visibilidad a ese barrio, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí. Porque el problema muchas veces de este tipo de barrio... Se convierte en noticia. Exactamente. Es que no tienen visibilidad. Y cuando no tienen visibilidad, es como que el problema lo tienes aislado. Pero, Juan, ¿estarás de acuerdo conmigo que son caminos de ida y vuelta, eh? Ariba, la devoción, una de las emociones grandes de la ciudad, por supuesto, pero que cuando viene, vienes con la realidad de lo que tenemos en la ciudad. Seguro, ¿eh? Eso ocurrirá. Y si no, al tiempo. Pero reitero que... Yo me voy a meter en un momento. Porque estoy aquí viendo Twitter, de Twitter de Apurso, de todo lo que... Creo que debemos de ser conscientes del cliché que rodea al barrio, por ejemplo, de las 3.000 viviendas. Por supuesto. Bueno, aquí dice muchísima gente todo tipo de barbaridades. ¿Qué tipo de barbaridades? Pues mira, tipo de barbaridades de a ver si la Virgen va a llegar sin corona. O sea, un odio fuerte. Un odio fuerte. Un odio fuerte, ¿no? Un odio fuerte, ¿no? Bestialidades. Un odio fuerte, que también se sepa. Por eso te lo he preguntado. Es un odio fuerte, pero yo creo que también, tanto que dicen que no hace falta, no es que no haya hecho falta, sino que no ha servido. Para esta gente no ha servido de nada que el gran poder vaya a hacer el barrio. Porque estamos en el mismo cliché. También se dicen otras cosas que, lo comparto en cierta parte, aquí dice un muchacho, en 16 años habrá salido cinco veces en Extraordinaria. Pero claro, son lo que son. Nadie dice nada. Ahí lo puedo entender. No siempre pueden ser las mismas. ¿Qué? Que son devociones universales en Sevilla, muy bien. Pero que no siempre tienen por qué ser las mismas. Que por supuesto cuando la Esperanza de Triana vaya a las 3.000 voy a estar. Voy a estar la primera. No, pero no solamente tú, Alejandra. Bueno. Yo soy de la sed. Mi Virgen de Consolación va a las 3.000 y no mueve. Mediáticamente no le va a dar la visibilidad al barrio que le va a dar la Esperanza de Triana o ni el tercio. Pero entonces estamos hablando de que estamos utilizando la imagen de la Virgen para buscar una visibilidad. Por supuesto. Por supuesto. Una visibilidad no, para ayudar a un barrio. Para ayudar a un barrio. Para intentar. Porque la ayuda del barrio no puede llegar nada más por llevar la imagen. Lo que ha dicho Esteban. La ayuda del barrio se tiene que quedar cuando se vaya la imagen. Pero vamos a empezar. Bueno, la fe y las hojas. Claro, vamos a empezar. Hay una cosa que me gustaría decir acerca del... La verdad que me absorbe mucho ver la imagen de la Esperanza de Triana tanto... Bueno, muchas veces estoy mirando a Juan y veo a la Virgen allí. No, iba a decir... Además, supone un reto ir al Polígono Sur, que hay una comunidad evangélica importante, o protestante en términos generales, porque hay muchas denominaciones, muchos grupos religiosos cristianos, pero no católicos, y llevar a una Virgen. Porque a veces se nos olvida que los protestantes no creen en la Virgen, en la Santidad de la Virgen, en la Virgen de la Virgen... Claro, es tremendo, llevar a la Virgen... Vuelvo a reiterar la inteligencia. Es marcar una línea tremenda de la Virgen en la Iglesia Católica, ¿no? Y qué Virgen llegó, ¿no? Y qué Virgen llegó. Dios quiera que vaya la Virgen allí. Dios quiera que sirva realmente para el objetivo, para lo que se ha hecho. Y Dios quiera que ese barrio tire para adelante, ¿verdad? Porque hay mucha gente... Nos da igual... Fijaros, me estoy saliendo incluso ya del cristianismo más... Lo que llevo en el corazón, sino que no podemos tener en Sevilla barrios que sean los más humildes, los más pobres de España. Dios mío de mi vida, que sirva para darle aliento a tantas y a tantas personas, a tantas y tantas familias, de verdad. Que sirva para algo eso, ¿no? Yo sé que por el hecho de que vaya la Esperanza Trianarí, eso no va a cambiar de un día a otro. Alejandro, evidentemente que no. Pero que entre todos tenemos que ser conscientes y darle visibilidad a un gran problema que tenemos en la ciudad. Y tenemos que ser conscientes que son hermanos nuestros, Alejandro. Alejandra, para todo, de verdad. Porque es que no puede ser... Y hay gente que pasa... Tú cruzas por ahí con el coche por Las Vegas, ves por allí, la alaboca se los salesian allí en la parroquia de su obrero, por Dios y por la Virgen Santísima. Es que hace una alaboca tremenda. Esta semana pasada ha habido allí un... Bueno, ha habido un proyecto, un evento alrededor del trabajo. Ha habido varias empresas que se han puesto de acuerdo con el propio comisionado en las 3.000 viviendas para contratar personas de allí. Bueno, pues es un granito. Bueno, pero un granito, otro granito. Un granito que por lo menos haga algo. Si yo no digo que no hagan nada, a lo mejor esta falta de cristianos en las 3.000 viviendas, viene eso, porque no se ha hecho nada. Porque la iglesia evangélica va subiendo como la espuma. ¿Por qué? Porque son un martillo pilón. Y pum, y pum, y pum. Pero nosotros no lo hemos sido. No lo hemos sido. No lo hemos sido. De conversión, de conversión mucho más fuerte. Y a martillo pilón. Hombre, estamos hablando de una secta mundialmente conocida. No, bueno, no. Bueno, no. Los evangélicos es una denominación del cristianismo protestante. Distinto serán otro tipo de organizaciones, como los testigos de Jehová, que si están reconocidos como cultos, sectas. Sí, 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 sí. Exacto. Me había equivocado. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta, por eso, te lo he dicho. Pero vamos. Lo que me vengo a referir es eso. Tiene una propuesta más potente. ¿Por qué llegan a esos barrios esa diferencia de tipos de religiones? Porque son un martillo pilón y no paran. Y nosotros las hemos dejado. A ver. Por desgracia. La iglesia católica sí está allí. Porque Caritas está allí. Pero ella está diciendo una cosa que es una realidad. El cristianismo católico, en una parte importante, se ha relajado en Occidente, especialmente en Europa. Y bueno, esto ya era nuestro. Nosotros ya lo tenemos todo hecho. Especialmente en el sur de Europa, donde se decía que España era cristiana. Y hace unos días han salido unos datos demoledores, donde España, el número de personas que se declaran creyentes, está ya en el 60%. Dentro de 10 años, vamos a estar por debajo del 50%. Pero bueno, y otro dato, otro dato para terminar. El doble de boda, hay, existen en Sevilla. Sevilla, ¿eh? No estamos hablando del resto de España. Sevilla, lo que vivimos alrededor nuestro. ¿Existe el doble de boda civiles? Sí, sí, sí. Que criminales. No hablemos de criminales, Dios mío y mi vida. ¿Qué malo es? ¿Qué católica? ¿Y eso por qué, Levan? Bueno, muy bien. Yo estoy dando datos. No voy a poner por qué. Porque mucha gente se separa de la Iglesia Católica. Pero que la realidad es que... Se separa de la Iglesia Católica, tampoco que la Iglesia Católica ponga mubo en pie, según en qué sitio se... Alejandra, sería un tema para hablarlo durante mucho, mucho... Bueno, para horas y horas. Para horas y horas. Pero lo que sí está claro, que nos tenemos que dar cuenta que nosotros somos Iglesia, las cofradías son Iglesia. Sí, y los laicos tenemos mucho que decir. Y tenemos mucho que decir esto y tenemos que ayudar a que esto cambie la tendencia. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, pero... ¿Qué nos va a vender algo? Sí, en este programa vamos a introducir novedades. Dos novedades que van a venir a continuación. La primera novedad. Tenemos aquí un nazarenito de nuestros amigos de Mialacena Cofrade, de Cantillana, que como todos ustedes saben, nos acompaña programa a programa con este nazarenito personalizado de 100. uno. Y claro, como sois cuatro, yo lógicamente no puedo darle un nazarenito a cada uno. Por eso es para mí. Claro. ¿No? Entonces se me ha ocurrido la idea, junto al equipo de redacción y dirección de esta casa, de hacer un símil futbolístico y elegir al MVP. Es decir, elegir al mejor tertuliano de la mesa. Por tanto, en este caso, tenemos un jurado popular y anónimo de 101 Televisión. ¿Popular y anónimo? ¿Y anónimo? Escúchame, eso es popular. A mí me huele eso a... Escúchame, a chamusquina. Eso es chamusquina. Alejandra, te lo llevas. Echame cuenta. Te lo llevas seguro. Eso suena... Hay afinidad contigo, te lo digo. Voy a decirlo. Voy a decirlo al foro en Nazareno en el año 2000. El jurado eres tú y tu familia. No, tenemos un jurado integrado por María Mena, Fran Campos, por Laura Vázquez, por Miguel Vejines. Es decir, por todos... Cuanto anónimo. Exactamente. Por todos los redactores y por todos los compañeros de esta casa que están viendo este programa en directo y que van a ser ellos los que voten y elijan al tertuliano que se quede cada semana con el nazarenito. ¿Vale? Así que al final de esta tertulia comentaremos quién se lo lleva. Escuchame, a ver si algún tertuliano se va a juntar con 20 nazarenos en su casa. Con la historia. Mira, mira. Yo los pondría... Este es lo que lo ha pensado. Yo los podría de en dos, por favor, hermano. Vamos. Hermano, por favor. En el Belén. En el Belén. En el Belén. Lo vendemos luego en Paracebe. Claro. Paracebe. Oye, Paracebe. Entran Paracebe. ¿Tú entran Paracebe? Yo sí, hombre, por supuesto. Pero ha salido. ¿Ha entrado y ha salido? No, he entrado y he comprado, a diferencia tuya. ¡Anda! Y yo, mi, ¿tú cómo sabes que yo no he comprado? Porque yo no te he visto todavía con... Pero que tú estás... Es que estás 24 horas conmigo y todo lo que he pasado ya. Hombre, yo creo que más o menos, Esteban. Pues yo también compro en Paracebe. Con el golpe en la mesa. Y merece la pena. Y en Paracebe, que yo también lo estoy bicheando ayer, hay de todo, literalmente de todo. Bueno, hay de casi de todo. De casi de todo. Con lo religioso, me refiero. De casi de todo. Que sorprendieron los escudos de las cofradías. Sí. Que algunos son difíciles de encontrar, más allá de las hermandaduras. ¿Alguno se está haciendo rico con Paracebe? Vamos a... Bueno, escúchame. A mí, la gente que hace dinero, me da mucha alegría de que ganen dinero, que hay que darle de comer a los niños, que hay que salir para adelante. Bueno. Paracebe. Como todos ustedes saben, ahora mismo se está disputando un partido futbolístico muy importante entre el Sevilla y el Arsenal, que disputan esta vuelta. Sé que muchas personas van a ver este programa en redifusión, a las que ya saludo. Y bueno, ahora llega el momento de anunciar la segunda novedad de este programa. Como todos ustedes saben, hace una semana el Consejo de Hermandades y Cofradías publicaba el ansiado conteo de la Semana Santa de Sevilla del año 2023. Hay excepciones, por ejemplo, el Sábado Santo no se incluye, ya que se celebró el Santo Entierro Grande y el Domingo de Resurrección, como literalmente dicen, no afecta a ninguna cofradía, pues tampoco se ha hecho un conteo de esta jornada. Pero bueno, lo importante es que tenemos datos en los que nos podemos basar. Tenemos también una comparación del 2009 al 2023, que fue la anterior y el actual. Y llega el momento, como digo, de inaugurar la pizarra interactiva que va a estrenar Esteban Romera. Le voy a pedir que dé una levantada al cielo. Vámonos, ¿cómo es? Al cielo. Al cielo. Vámonos al cielo. Al cielo, arriba. Sigue siendo San Pedro, Mejor no, Juan Pedro. Bueno, vámonos aquí, ¿no? Nos vamos aquí. Vámonos aquí, estamos viendo ahora mismo imágenes del Señor de la Victoria y en unos instantes. Esto es Domingo de Ramos, Alejandra, Domingo de Ramos. Aunque también puede haber sido el sábado. Claro. Santo, pero esta vez no, ¿por qué la túnica? Mira cómo se fía, es todo lo bueno. Entonces, vamos a ver a continuación, Esteban va a explicar, mirando a su cámara, Esteban, esa cámara aérea. Nuestra cámara, lo tenemos aquí. Los datos del conteo, gracias al trabajo de uno de nuestros diseñadores, Alfredo Rubio, es el que ha hecho estos diseños, Jorge Vega, es el que ha hecho las imágenes de fondo, gracias a las imágenes de Nazarenos, y los datos de Pablo García Torrejón, que va a explicar Esteban Romera. Esteban, mirando a cámara y a pizarra, cuéntanos cuáles son las conclusiones de este conteo. Pues tenemos ya los datos del, evidentemente, recientemente han salido los datos del Consejo General de Hermandad de Cofradía. Aquí tenemos los datos de los nazarenos que han pasado, primero, han pasado por la carrera oficial. Eso nos quiere decir que no haya habido más nazarenos, porque algunos han pasado por carrera oficial y otros no. Los que han pasado por carrera oficial los tenemos aquí. La Macarena es la primera hermandad de Sevilla en nazarenos que hayan pasado por la guerra oficial con 3.355 en nazarenos. La Esperanza tiene la segunda con 2.485, el Gran Poder, la tercera, con 2.180, San Gonzalo con 2.098, La Estrella con 2.089 y El Baratillo con 2.013. Hay que decir, en este caso, que hay una hermandad que estaría aquí, justamente, que sería la tercera. Sí, sí, lo que estáis pensando, la hermandad del amor. ¿Por qué? Porque tiene dos cortejos. Tanto el amor como la borriquita se unirían, evidentemente, en la misma hermandad, aunque sean dos cortejos y habría alrededor de unos 2.300 hermanos, con lo cual, sería la tercera hermandad de las cofradías de Sevilla. Muy bien, vamos a ver la siguiente estadística que lo que hace es comparar, si no me equivoco exactamente, el conteo de 1995 con el conteo del año 2023 para comparar las hermandades que más han crecido. Esteban Romero. Aquí lo tenemos, la hermandad en el año 2009 era la hermandad que más nacernos tenían al Gran Poder, 2.235, después sería la Macarena, 1.881, San Bernardo, 1.545, Las Trellas, 1.538, Santa Genoveva, 1.466 y Los Estudiantes, 1.388. Esa diferencia con la actual, evidentemente, el Gran Poder no estaría ahí porque el Gran Poder estaría como la tercera, la Macarena pasaría a ser primera, 3.351, la esperanza tiene que no estaría entre las 10 primeras, ha tenido un crecimiento realmente muy, pero que muy importante pasando a tener 2.485 nazarenos, ya hemos comentado el Gran Poder, San Gonzalo, 2.098, La Estrella y el Partido, como hemos dicho anteriormente. Vuelvo a repetir, en estos casos, aquí estaría también la hermandad del amor si uniéramos los dos casos, o sea, las dos procesiones, tanto la hermandad del amor propiamente como la de la borriquita. En esas dos estaríamos aquí en la tercera posición. Perfecto, vamos a por la siguiente diapositiva, por la siguiente estadística, hay que ver todo esto que moderno es, es decir, chapó por nuestros compañeros de realización que saludaremos luego, nuestros diseñadores gráficos porque estamos haciendo historia en el mundo de los programas Cofrade. Esteban, tenemos aquí un gráfico donde vamos a hablar de las hermandades que más han crecido en número de nazarenos, hay que diferenciar entre porcentaje y número de nazarenos. Evidentemente, eso es lo que queríamos decir, a nivel de porcentaje, lo veremos después, pero a nivel de cuantitativo en número de nazarenos, la hermandad de la Macarena crece desde el año 2009 hasta 2023, 2022, perdón, en 860 nazarenos, un crecimiento muy importante, pasa de ser la segunda hermandad a la primera hermandad. Pero a mí no me cuadra ese número que estás dando. Sí, 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 exactamente. ¿Pasas a la diapositiva anterior? Sí, 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 sí. No, porque estamos hablando del conteo, creo, de 1995. Claro, el conteo de 1995 nos ha dado 1.800 nazarenos. Claro, sí, porque es el conteo de 1.000, es decir, estamos comparando conteo de 1995 con el actual, porque el de 2009 no tiene tantos datos. Claro, pero el de 1995 tenía 1.800 nazarenos la macarena, más 800 son 2.600 y tiene 3.300 y pico. Esta es 2.009, Juan. 2.009, ¿no? Es que es 2.009. Ah, esto es 2.009. Ah, este es 2.009, vale. La diferencia con 2.009. Se está eligiendo ustedes dos. Vamos a ver. Esto es año 2.009. Vale. Desde 2.009, ahora la macarena crece en 860 nazarenos. La esperanza tiene un crecimiento enorme también en 710 nazarenos. No estaba entre las 10 primeras y pasa a ser la segunda. la tercera hermandad es la hermandad del amor que pasa a tener 519 nazarenos más. Los gitanos, 489, ojo con los gitanos, que los gitanos ya pasa a ser, está en el, pasa a tener más de 2.000 nazarenos también en la madrugada, 470 nazarenos, crece la estrella y la hermandad de la paz, una hermandad como el Domingo de Ramos que crece en 437 nazarenos. Genial. Pasamos a la siguiente estadística. Como estamos hablando, inicialmente han visto esa comparación de 1995 a 2023 para ver esa gran diferencia y ya estamos basándonos en los datos de 2009 a 2023. Muy importante. Y lo que tenemos aquí, como decía, era el crecimiento porcentual, que aquí hay sorpresas. Por supuesto que sí, porque aquí no estamos hablando en el número de nazarenos, estamos hablando en el porcentaje de nazarenos y es la hermandad del Carmen la que crece casi un 130%, un 127% en el número de nazarenos. La hermandad del amor que aparece siempre en crecimiento muy importante con el 111%, la quinta angustia con el 88,33% y de nuevo la esperanza de Triana con el 76,74%. a nivel porcentual. Aparece en el incremento numérico, pero también el porcentual en su despuado en el 75,64% y la Macarena, a pesar de ser la que más crece el número de nazarenos, también aparece aquí con el 71,96% en el porcentaje. Y vamos al último gráfico, creo que en este caso tenemos las hermandades con menos nazarenos, que también queríamos comentar exceptuando que las del sábado santo no están, que seguramente habría varias de esta jornada. Eso es lo principal, en el sábado santo no aparece ninguna aquí, tampoco aparece el domingo de resurrección que hay una sola hermandad y la hermandad con menos nazarenos en la soledad es San Buenaventura con 291 nazarenos, también tenemos a la hermandad de la Mortaja con 306 nazarenos, la Siete Palabras con 341, los Javieres con 353, la Carretería con 418 y el Cristo de Burgos con 423 nazarenos. Esteban Romera, muchísimas gracias por innovar y sobre todo por estrenar esta pizarra digital, gracias también por estudiarte todos estos datos. Por supuesto que sí y por supuesto creo que es muy importante el hecho de que se haga de esta manera y además se dé luz a todos los números porque yo creo es bueno para nuestras cofradías y por supuesto chapó por el Consejo de Cofradía por este contexto. Oye, lo que no sabía es que no me ibas a vender nada porque estás en una posición de momento no, estamos vendiendo ¿qué quieres? ¿que venda nazarenos? ¿curo también? ¿el que vende los nazarenos es tuyo, ¿no? Yo estoy contándolo nada más. Muy bien Esteban, muchas gracias, vamos a pasar a esta última diapositiva que nos ha traído Daniel Marín y que va a proceder a explicar a continuación. Dani, en esta diapositiva que se ve aquí lo que estamos viendo es la distribución del porcentaje de personas que participan en las estaciones de penitencia con respecto al total del conjunto de hermanos. Es una cosa muy significativa y muy importante y es que en el número completo de 55 hermandades, ¿vale? Es decir, de Domingo de Ramos, lo que ha explicado antes Esteban de Domingo de Ramos a Vienes Santos, es una distribución normal. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos explicarlo mediante variables, podemos explicar cómo va a ser ese crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que en el centro habría una línea que sería lo que comúnmente llamamos lo normal. ¿Y qué hermandades serían las normales? Curiosamente, la Soledad de San Buenaventura sería la hermandad normal porque se situaría justamente en el centro. ¿Y qué porcentaje es ese? Pues un 31,9%. Es decir, el 31,9% de los hermanos de la Soledad de San Buenaventura salen en la estación de penitencia. Por debajo tendríamos porcentajes menores con respecto al total de hermanos. ¿Qué hermandades van a estar aquí? El amor, la borriquita con el amor, Champoder, Esperanza de Triana y Macarena. Curiosamente. ¿Y qué porcentajes van a estar aquí? Es decir, porcentajes más altos de personas en la estación de penitencia en relación con el total de hermanos. Un conjunto de hermandades que son significativas. Los Javieres, por ejemplo, La Lanzada, para interpretar estos datos lo que nos está diciendo es que hay modelos de hermandades y yo creo que esta es la parte importante. Hay modelos de hermandades. Es decir, las hermandades que están aquí podrían desaparecer y sus devociones seguirían siendo importantes. Es decir, no es determinante la hermandad para pertenecer, para participar, para vincularse con la devoción. No es determinante la cofradía. No es determinante, no. No es determinante la hermandad. La cofradía sí lo es. Es decir, la gente pertenece a la hermandad por la devoción porque de hecho la relación participación en la profesión con respecto al número de hermanos es muy bajo. Por eso digo que no es relevante la cofradía. Bueno, sí, perdón. Gracias, Juan. Sí, 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 exactamente. Aquí lo que estamos viendo es un modelo de hermandad donde son hermandades más familiares y donde la gente participa más. Es decir, son modelos participativos más altos. Dicho de otro modo, si queremos grandes eventos multitudinarios, estas hermandades, porque son capaces de arrastrar mucho, tienen grandes devociones. Si queremos día a día y vida de hermandad, lo que comúnmente se llama vida de hermandad, las hermandades que están aquí. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? Lo normal, lo que diríamos todos. Esto es lo normal. Estas hermandades se mueven entre el 30 y el 40% de participación en sus estaciones de penitencia. Estamos hablando de la mayoría, estamos hablando prácticamente de unas 30 y tanto, casi 40 hermandades las que se ubican en esta franja. Esto tiene muchas interpretaciones y yo lo que he expuesto son hipótesis, que nadie se vaya a sorprender y vaya a decir yo esto no lo opino así. Bueno, está bien. Esto tiene que analizarlo más profundamente y estudiar en una regresión lineal qué factores son los que determinan el incremento o el descenso del porcentaje de participación en la extensión de penitencia con respecto al número de hermanos. Señor Dani Marín, muchísimas gracias por esta estadística bastante original y sobre todo creo que inédita, creo que en redes sociales todavía no se había compartido o algo así. Quería comentar... Bueno, lo va a compartir Pablo García Torrejón. Pablo García Torrejón. Estos datos son de Pablo García Torrejón. Yo solo he hecho los cálculos con él. Él me ha compartido estos datos y los va a tener la gente en Twitter porque los va a compartir él. Genial, pues estaremos atentos. Como digo, gracias a nuestros diseñadores, gracias a Pablo y también reitero las gracias a la revista Nazarenos que ha ilustrado el diseño que han visto antes con el Nazareno imitando a Superman. Otro dato que tengo por aquí es que este año aproximadamente hemos tenido 60.000 Nazarenos en la calle en carrera oficial que es donde se ha hecho este conteo y en 1995 ha habido un total de 43.500 Nazarenos. Por aquí doy la palabra a Alejandra para sacar conclusiones y ya luego se incorpora Juan Esteban y Dani. Yo la conclusión que saco y a mi parecer por ejemplo lo que es el conteo de todos los Nazarenos se hace en un mismo sitio, ¿no? Sí, en la carrera oficial. Si no me equivoco en la Plaza San Francisco, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Entonces, el conteo para mí no es igualitario para todas las hermandades. El baratillo lleva 2.000 y pico de Nazarenos llevando cuántas horas en la calle. Eso es interesante, ¿eh? San Gonzalo lleva 2.000 y pico de Nazarenos llevando cuántas horas en la calle. ¿Cuántas horas en la calle? Es que es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente la logística de una hermandad de 300 Nazarenos a la hermandad de 2.000 Nazarenos. Que una hermandad de 2.000 Nazarenos te cuadre un tiempo es muy diferente. Entonces, el conteo para qué se hace. Por ejemplo, en los conteos que se ha hecho aquí no se nombra a la hermandad de la resurrección puesto que no tiene problemas ninguno. Bueno, pues el consejo para qué dice que la hermandad de la resurrección entuite públicamente para qué dice que ha dejado retraso. ¿Qué necesidad hay de eso? Confrontar las hermandades, porque si hay un cabildo de toma de hora en la catedral, ¿por qué no se dicen todas las cosas en ese cabildo de toma de hora? No se dice en un Twitter público para que la gente eche a pelear a las propias hermandades. Estás planteando algo muy interesante que es para qué se ha hecho el conteo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Y si la metodología es equitativa a todas. Porque a lo mejor yo llevo 2.000 nazarenos este año y con los 2.000 nazarenos tú me das tanto tiempo. Pero es que el año que viene llevo 3.000. O el año que viene llevo 200, nada más. Bueno, pero de todas maneras, Alejandra, estaremos de acuerdo que algo se tiene que hacer. Por supuesto que... Muy bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo... ¿Algo en qué sentido, Esteban? Pues muy fácil. Mira, cuantificarlo hay que cuantificar las cosas. Vale. Yo soy el diputado mayor... Yo he llegado... Yo he sido diputado mayor de una hermandad de la madrugada y tú llevas una mesa y te dices es que nosotros necesitamos este tiempo. Pero, ¿qué hay que hacer ante estos datos? Muy bien, muy bien. Un momento. Yo necesito... Escúchame. Dime. Yo voy al Consejo de Cofradi y yo soy el diputado de una hermandad y digo yo necesito este tiempo de paso. Porque si no, no me da tiempo pasar. No puedo pasar. Entre comillas lo de no puedo pasar porque cuando los pasos andan, andan y bueno, podríamos hablar mucho de este tema. Pero bueno, algo tenemos que cuantificar para decir esto en tiempo puede ser esto. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Para eso sí sirve. Es verdad lo que está diciendo Alejandra. No es lo mismo una hermandad que salga a una hora de la campana y que entre en carrera oficiada o pase por la Plaza San Francisco una hermandad que lleve ya seis horas o cinco horas a la calle. No tiene nada que ver. También es verdad que en la madrugada yo os explico una cosa. Muchos hermanos de la Macarena de la Esperanza de los Itanos se incorporan en la catedral. Hay 200 sirios de niños de la Macarena de la Esperanza de la Esperanza de los Itanos que se incorporan a la catedral y vienen de Huerta al barrio y no entran por la carrera oficial. Pero para un tiempo en carrera oficial es representativo estos números que es lo que han contado porque de alguna manera tienen que cuantificar y la tendencia de una hermandad desde el año 2009 del año 2015 del año 2018 del año 2023 lo pongamos como lo pongamos ahí se ve una tendencia para decir esto en la sala lo hemos contado y esto es lo que tenemos. Yo creo que es interesante tenerlo. ¿Cómo se utilizan los números? ¿Cómo se utiliza el número de nazarenos? ¿Cómo se utiliza de una manera u otra? No es lo mismo Alejandra me da la razón una hermandad de cola con una hermandad de capa. No es lo mismo la hermandad que tiene dos bandas en su cortejo con las bandas como son tan grandes que las que no lo tienen. Hay hermandades que van los penitentes de cuatro no de tres de cuatro y hermandades que no tienen penitentes. La Esperanza de la Esperanza no tiene penitentes. La única hermandad de Sevilla es que no tiene penitentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en cambio hermandades de la madrugada tienen los penitentes van de cuatro en cuatro. ¿Es lo mismo? No es lo mismo pero que si es una forma de cuantificar tú tienes que saber cuál es el estado de la cuestión. Claro. Por lo menos para saber tú tienes que conocer todo lo que. Y esto es bueno. Yo creo que es bueno. Y el hecho la política del consejo bueno pero curro y la política del consejo de ser visible a la hora de decir esta hermandad ha perdido cuatro minutos cinco o tres minutos aquí parecemos escúchame que estamos en Fórmula 1 ahora no es verdad que llega un momento en que es que he perdido el otro día me hizo muchas gracias Juan porque un diputado a mí no me dice es que he perdido dos minutos treinta me digo serán tres o dos no dos treinta me parece un poco sinceramente me parece un poquito lamentable pero la realidad cuál es la realidad cuál es que el hecho que visualicemos lo que gana o pierde una hermandad porque tú tienes un tiempo establecido no me parece mal porque para qué vamos a engañar a nadie vamos a hacer visible el tiempo que tenemos eso que acabas de decir de para qué vamos a engañar a nadie hemos cogido a las hermandades con el carrito del helado llevan engañando en el número de nazareno año tras año Juan pero eso es relativo es decir estamos hablando del número total de nazarenos de integrantes del cortejo que pasan por la carrera oficial pero que dice Alejandra Curro yo te puedo asegurar es cierto que las hermandades de lejos pierde nazareno ha sacado cuatro mil papeletes y la esperanza tres mil quinientas y no se ven reflejadas por lo que ha dicho Esteban yo te digo a ti que las hermandades en un 80% cuando se le llaman desde los medios de comunicación y le preguntan ¿cuántos nazareno estimas que va a sacar? te meten un 10% no pero es que tú estás diciendo la palabra ¿cuándo va a sacar? tu hermandad de la C ¿cuántos nazareno saca? a la calle mil mil nada más ¿y cuántos han pasado por la carrera oficial? y te ponen los programas mil seiscientos no pero ¿cuántos han pasado por carrera oficial? no no mil pocos han pasado por carrera oficial no más han pasado más 89 Esteban 1040 o no sé muy bien pero yo estoy seguro que desde Nervión han salido más nazareno seguro seguro que mil seiscientos cincuenta pero que no son mil cien seguro que no tampoco habrán sido mil trescientos mil cuatrocientos eso es seguro y lo que está diciendo Alejandra ¿tú crees que San Gonzalo pero te pregunto ¿tú crees que San Gonzalo ha salido con dos mil me parece que eran ochenta nazareno a la calle? no sé yo estoy seguro que hay por lo menos ahí seguro ¿eh? y me corto la mano ahora mismo que desde la parroquia de San Gonzalo doscientos nazareno me han salido seguro estoy diciendo doscientos a lo mejor más que yo sé estoy seguro que San Gonzalo ha sacado no dos mil cien ha sacado dos mil quinientos seguro seguro pero que también te digo que el ochenta por ciento de las hermandades no ha sido solidaria con el resto y han engordado su número de nazareno mientras no ha habido conteo eso es una realidad bueno Dani Marín te dio la palabra yo estoy de acuerdo con Alejandra yo creo que no se ha entendido lo que ella está diciendo y es la pregunta es ¿qué metodología se va a seguir que sea equitativo a todo el mundo? porque según lo que yo entiendo por lo que ha dicho Esteban y creo que todo el mundo lo ha entendido así en general pero Esteban lo ha explicado mejor es que el conteo lo que sirve es para distribuir los tiempos de paso y se acabó o sea creo que la finalidad del consejo era esta y punto ahora bien esto como estamos viendo como la gráfica que ha puesto Esteban lo que he puesto yo esto sirve para muchas cosas más muchas más y además me parece que muchas cosas más muy importantes entonces creo que la metodología utilizada no es adecuada yo lo diría técnicamente no es adecuada y creo que Alejandra ha puesto un ejemplo magnífico oiga es que yo llevo 5 horas a la calle y me pilla a la hora del almuerzo en la hora del almuerzo si si pero a ti si te van a distribuir el tiempo escúchame el tiempo no te lo van a dar por redes católicos no pero un momento te lo van a dar te lo van a dar por la calle feria pero un momento te lo van a dar en la plaza de San Francisco pero va a influir yo te entiendo pero va a influir en el ritmo de paso en redes católicos en el puente de Tiana en San Jacinto y te va a influir en el dispositivo de seguridad y en la vía pública pero en un porcentaje el que tú quieras pero en un porcentaje en un porcentaje a mí los datos me sirven o sea quiero decir que a mí me sirven yo para hacer mis cálculos junto con Pablo García Torreón a mí me sirven y me van a dar resultados si yo no claro y vamos a avanzar o sea Pablo García Torreón y yo vamos a avanzar en explicar pero lo que está diciendo Alejandra es yo no digo que no sirvan para nada claro ahora para distribuir minutos de 2009 a 2023 para que han servido claro pero pronto y ahora en 2023 no se han puesto vale pero ahora en 2023 para que sirven yo creo que sirven pero el peor día el peor día por ejemplo que lo tiene es la madrugada si quería habla de la madrugada la madrugada la madrugada es lo peor porque la madrugada va a acabar reventando va a acabar reventando porque está la Macarena está el gran poder está la esperanza de Triana y están las hermandades del jueves santo y del viernes santo que la del jueves santo no quieren que las hermandades de la madrugada salgan que yo soy la hermandad de la madrugada lo primero que digo es si yo no salgo el jueves santo tú no entras el viernes santo ya entonces la Macarena no puede salir a las 12 de la noche pero pasión se puede recoger a las 2 de la mañana con el silencio en campana sí montesión es que ahí tienen ahí tienen que tener ahí que tienen que tener las hermandades el poder de poder hablar cada una y sentarse en condiciones dejar los egos personales de una y de otra porque es que la madrugada acaba siendo un gran problema y un gran problema que si en el año 2000 con las odiosas carreritas y todo eso fue el problema que fue del año 2000 a 2023 o 2024 ¿cuánta es la cuantía de nazarenos que ha incrementado? bueno yo en eso también tengo muchas dudas yo creo que el número de nazarenos de número de personas reales no ha aumentado ha aumentado el número de nazarenos sí tengo muchas dudas creo que esto es un fenómeno relativamente moderno hace 30 años lo de las personas reales claro el número de nazarenos que estamos viendo no corresponde al número de personas reales una persona sale en 2, 3, 4 precesiones sí pero en el día sí en un día sí en el conjunto de la semana bueno hay personas es una evidencia es una evidencia que el número de nazarenos ha crecido en la semana santa de Sevilla en esos años es una evidencia porque están los números 44.000 en 1995 claro pero no pero para para 60.000 sin contar hermandad de vísperas que me dice es que tampoco son tan grandes bueno hermandad de vísperas que el número de personas totales vale entre cofradías vale yo conozco gente que ha salido el jueves a la tarde y después la madrugada pero escúchame Dani las mismas que podría haber hace 15 años hace 20 años pero claro las mismas personas y hace 20 años tú me dices a mí que no eran las mismas personas tú no tienes ningún sistema para saber que eran o no eran no las tenemos ni ahora tampoco con lo cual ni valía antes no lo que quiero decir es que el número de personas no se ha incrementado escúchame ni valía antes ni valía ahora lo que sí vale es lo que se ha cuantificado de 43.000 a 60.000 ojo a 60.000 es algo menos pero más o menos orientando los números del sábado y del domingo serían 59.000 y pico 60.000 pero es que no estamos contando las vísperas ojo las vísperas que las vísperas hay hermandades ya como Pino Montano como Torreblanca que están en 800 900 que van a llegar a los 1.000 nazarenos y que estamos ahí también y hermandades que no sacan nazarenos que ya en los corteos no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo por una cuestión porque pero que no está contigo de 43 a 60.000 el número de nazarenos sí pero el número de personas no se ha disparado tan importantemente ¿y tú cómo lo sabes? por una serie de factores por ejemplo la mayoría de las personas que salen las cofesas de víspera ya salían en una hermandad de penitencia desde la semana olvídate en este cuantito no están metidas las hermandades de víspera y lo segundo hace 40 años no era común que una persona perteneciera a más de dos hermandades ¿y eso quién me lo dices tú? ¿en qué estudio está eso? lo sabemos por entrevistas cualitativas no, no, no mira en el estudio del año 72 del sínodo espalense no hay no hay en la tesis de Joaquín Rodríguez Mateo desde mira, escúchame una cosa desde la que hemos dicho anteriormente de 43 ahora que hemos crecido los números de nazarenos que están ahí que no lo digo yo eso es algo cuantitativo y tangible ¿no? ¿vale? sí, pero es que hoy sabemos ¿qué diferencia hay de ahora a anteriormente de que haya hermanos que salgan en más o menos más cofradías? no lo sabemos yo no digo que tú tengas razón o que no pero que cuantitativamente no se puede controlar señores nos quedamos prácticamente sin tiempo quería dejar claro dos conceptos el primero yo creo que estamos todos de acuerdo que aquí no se va a plantear el tema de limitar los cortejos profesionales alguien brevemente un sí o no ¿alguien está a favor de limitar los nazarenos? ¿sí o no? no sí no no más que nada porque lo ponen la regla de todas las hermandades a mí es que me está llamando el de GRC abogado tú sabes que son especialistas bueno en todo tipo de conflictos herencias accidentes de trabajo y tal ellos dicen que no que no lo limitemos porque nos linchan Iván Peluquero ¿qué dice Esteban Romero? que lo mejor para tu pelo que te pele para que te cueste menos dinero el capirote tú tienes menos cabezas no es el caso tuyo curro pero tú tienes menos cabezas seguro que te cuesta más barato el capirote ¿sí o no? pues sí Iván Peluquero lo mejor para tu pelo Iván Peluquero GRC abogados como están viendo son nuestros invitados y nuestros tertulianos los que te aconsejan lo mejor para ti para tu vida no lo olvides lo que se dice aquí es la verdad de 101 bueno nos quedamos sin tiempo hemos recogido tres no a favor de cambiar o modificar o limitar esos cortejos profesionales Dani dice que sí me sorprendía mucho esa respuesta porque y no me gusta pero creo que sí porque nunca la había escuchado si os parece me parece muy interesante esta tertulia vamos a continuar la semana que viene con una segunda parte se nos han quedado temas en el tintero como el cambio de recorrido de la Virgen del Amparo es muy importante y que también desencadena el factor turístico si os parece la semana que viene los mismos integrantes seguimos hablando de esta temática y ahora sí ha llegado el momento de anunciar al ganador del MVP de al cielo a la Champions la Champions la MVP MVP yo como para la cosa los béticos están botando a isco seguro quiero unos tambores a ver un poquito un poquito vámonos el ganador es Esteban Romera ole ha sido totalmente objetivo ha sido totalmente objetivo la decisión evidentemente pero otra para acá curro que después te lo llevas ole ole mira hay más Nazareno y esto el carbón incienso y mira el escudo que lleva es de una banda el escudo lleva un ancla un ancla eso que es pero salió de Cádiz ahora no salió de Cádiz bueno escúchame todas bueno que muchas gracias por supuesto que sí venimos la semana que viene quien se alza con esto por cierto nos vemos este sábado en el concierto de Grupo Mundo nos vemos en el concierto de la magna de las bandas ¿tú vas ahí curro? yo si voy y tú vas y tú dan y tú vienes ¿no? yo este fin de semana este sábado bueno iré a Córdoba claro que sí ¿cuál es tu banda favorita? mi banda favorita mi hermano tocó un montón de años en La Esperanza de Triana en Tres Caídas ole y para mí es una banda muy especial Alejandra ¿tú vienes con nosotros? hombre yo me apunto a todo vamos a ver tu banda favorita ¿lo tengo que decir? sí pues claro ole ole también tú si vienes no tú eres otro vamos aquí el batallón que se ha juntado y es bueno hay que ir hay que ir claro que sí porque va a ser un evento único ¿no? tu banda tu banda yo me voy a quedar con el Rosario de Cádiz ¿no? Rosario de Cádiz ¿y la tuya Esteban? yo voy a ir con no tengo claro no tengo claro las tres caídas de Triana muy bien bueno pues con estas opiniones de nuestros compañeros tertulianos te emplazamos en unos instantes al segundo bloque de este al cielo para hablar de bandas pero para hablar de un registro diferente para hablar de la industria musical con Pepe Peña Rubio con Antonio Velasco con Manuel Alejandro González Cruz y con Jartible que se incorpora ahora Córdoba Sábado 11 de noviembre de 2023 Plaza de Toros de los Califas Magna La música de la pasión Rosario de Cádiz Tres caídas de Triana Cigarreras Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes y además Caído y fue en Santa Cristo de Gracia y la Salud Continuamos en el cielo de 101 Televisión Sevilla y ahora cambiamos de registro para hablar de música es importante reseñar que el motivo de esta tertulia no es otro que la celebración del concierto de Magna la música de la pasión que tendrá lugar este sábado a partir de las 4 de la tarde en Córdoba concretamente en la Plaza de Toros en la Plaza de los Califas de Córdoba a partir de las 4 de la tarde con bandas como Virgen de los Reyes Las cigarreras Tres caídas de Triana Rosario de Cádiz La Sentencia de Jerez o por ejemplo Salud de Córdoba y queremos hablar de este concierto queremos ponerlo como ejemplo porque sin duda está marcando un antes y un después desde hace un mes que se publicó y se anunció la noticia de que iba a desarrollarse este evento musical son miles las opiniones miles las preguntas miles las personas que van a asistir concretamente ya a esta hora más de 2.500 personas las que van a asistir a este concierto rozando una cifra única e incluso histórica en el mundo de las bandas y queríamos ponerlo como ejemplo porque sin duda alguna junto con otros eventos musicales como Sevilla en los Labios como Palo Santo como el 40 aniversario de Virgen de los Reyes o como este mismo están marcando un antes y un después mucho ojo en la industria de la música profesional una palabra un concepto que hoy desarrollaremos con grandes directores compositores y músicos junto a Javier Abad pero antes quiero saludar que no lo he podido hacer antes a nuestros compañeros de realización Daniel Ruiz y Sergio Pro ¿qué tal? buenas noches a ver que alguien hable Dani ¿qué tal? buenas noches ¿todo bien por ahí? todo bien todo bien y desde el momento todo controlado oye ¿a vosotros os gusta la música profesional? sí ¿no? a mí sí pero yo creo que a Sergio más todavía sí a ver Sergio quiero escuchar a Sergio Sergio dime una banda que te guste mucho me gusta la música profesional una banda me encanta una banda nuestra Aurora no esa es la marcha esa es la marcha esa es la marcha con la que hemos ¿cómo? ¿cómo? ¿está aprobadísimo o no? bueno esa es una marcha esa es una marcha no es una banda es con la que hemos abierto antes el programa pero bueno también vale ahí ven como nuestros realizadores poco a poco se van poniendo al día de la música profesional aunque confundan las marchas con las bandas pero bueno todavía tienen un gran camino por recorrer y ahora sí paso a presentar a esta mesa de maestros de expertos de músicos y compositores que hoy se sientan aquí en primer lugar José Peña Rubio ¿qué tal? presidente de la Oliva de Salteras director musical de la Puebla del Río y compositor bienvenido al cielo por primera vez nada encantado de estar aquí con vosotros y vamos a hacer un ratito de buena música y escuchando de maestros de autoridad genial por cierto Pepe Peña Rubio si me permite llamarte Pepe representa a las bandas de música hemos querido hacer también una composición en esta mesa para que estén representados los tres géneros las bandas de música las conectas y tambores y las agrupaciones además están ordenados en este orden en paso a saludar ahora a Manuel Alejandro González Cruz que vuelve al cielo de 101 director musical de las nieves de olivares ha sido director musical de tres caídas de triana muchísimos años y uno de los compositores más célebres maestro como te llamo mucho bienvenido al cielo de nuevo ¿qué tal? muchísimas gracias por invitarme y es un placer siempre acompañaros y por último se estrena también en este cielo de 101 que ha tardado mucho ya en llegar Antonio Velasco director de la agrupación musical Virgen de los Reyes Antonio Velasco bienvenido al cielo muchas gracias por invitarme nos habíamos visto muchas veces hemos hecho entrevistas en la calle en Semana Santa pero nunca en este cielo me ha sorprendido porque tenemos un estudio muy bonito estoy encantado de venir pues nada un placer y además Antonio Velasco concretamente estará presente en este certamen en este concierto que se organiza este sábado por parte de Grupo Mundo con su banda Virgen de los Reyes que se ha anunciado ya el repertorio luego lo vamos a comentar pero podemos adelantar que una de las marchas que no están incluidas ¿cuál es? que le gusta mucho a la gente que no está incluida bueno pero que la llevaremos exactamente que no está incluida en el repertorio publicado pero que la lleváis si hay un par de veces te llamaremos que es vida que es la marcha que suele solicitar mucho la gente y bueno por supuesto la llevamos exactamente no podía faltar esa marcha de Alejandro Blanco y como digo uno de los vices que tanto está esperando la gente pues ya hemos adelantado que sí que la marcha vida sonará en este concierto y por último Javier Abad ¿qué tal? buenas noches buenas noches buenas noches currete bueno pues en este caso cambias tu registro bueno cambiando el registro que es una mesa abrumadora yo vengo aquí más que a participar a aprender y aquí a estar cómodamente este ratito de tertulia y aprender con auténticas voces autorizadas de la música profesional bueno pues vamos a comenzar a hablar de la industria musical conciertos, espectáculos certámenes temas muy desconocidos para el gran público temas algunos de ellos que forman parte de la organización interna de las bandas que desconocemos mucho pero que hoy queremos poner especial énfasis para hablar de todos estos detalles que también condicionan el futuro el presente y el pasado de la música profesional y quiero empezar Antonio con el pasado quiero hacer una pequeña síntesis luego con Kini y con Pepe sobre la evolución que ha tenido la música profesional quiero rescatar una frase de uno de los directores que van a participar en el concierto del sábado que no ha podido estar aquí que me decía literalmente que hace 15 años iban a un certamen por un bocadillo y que ahora van no digo que sea el caso de este certamen por 10.000 euros por poner una cifra el cambio ha sido exponencial quiero decir yo que he vivido una época de los años 70 que soy de los de los bocadillos en esa época y he vuelto después de 25 años y encontrarme lo que me he encontrado pues para mí ha sido también una cosa que no me lo esperaba la evolución bueno no es que haya sido en dos días sino la evolución va desde los años 80, 90 que ya se empiezan a ver que hay cambios en la música en las formaciones fundamentalmente en el número de componentes en las composiciones la participación sobre todo de nuevos de nuevos compositores que antes no se querían acercar a la música de la Semana Santa porque era como una cosa de en fin no tenía aliciente para los músicos mucho menos para los compositores esto ha cambiado muchísimo y la suma de todo esto es lo que provoca yo creo esta expansión aparte también de que hablábamos antes fuera con los compañeros de la educación musical empieza también a surgir ahora a través de los conservatorios que lo vemos que están llenos y las bandas pues igual formaciones que ya cuentan con muchísimos componentes por lo tanto exponencial desde el punto de vista de los que hemos vuelto después de muchos años y bueno y sorprendente también para nosotros mismos bueno pues cierto es verdad que bueno en el tema de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones el crecimiento ha sido exponencial pero cierto es verdad que en el tema de las bandas de música ese crecimiento no ha sido tan exponencial como como en las bandas de cornetas siempre hemos mantenido siempre un perfil digamos a lo mejor más fijo en ese sentido las bandas de cornetas tal cual las conocemos hoy en día han evolucionado muchísimo antes eran puramente cornetas y tambores hoy en día casi tienen todos los todos los instrumentos todos los instrumentos del metal es decir desde flixcornos trompas trompetas bombardinos trombones es decir la tuba lo tienen lo tienen prácticamente todo que es lo que pasa que la composición que es lo que verdaderamente creo que ha sido el salto no la propia banda sino la propia composición y las bandas se han ido adaptando a ese tipo de composiciones son las que le han dado ese salto exponencial porque hoy en día escuchamos hace una marcha de con el tambor y es que te digo yo amor de madre de hace 30 años de de Francis González Ríos y escuchamos lo que se escribe hoy en día para la corneta que son auténticos virtuosos del instrumento porque son virtuosos del instrumento dice bueno ahí es donde está el 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 salto en las bandas de música ese salto no ha sido tan tan pronunciado porque se sigue escribiendo es decir lo que escribía el maestro Gámez Láser nada hace 50 años sigue vigente hoy en día con otro lenguaje con otro tipo de evolución a la hora de la composición yo siempre digo que la composición para las bandas de música y en general creo que también ha ido evolucionando un poco hacia la industria del cine que es la que paga hoy por componer porque esto es así antiguamente la Juan Sebastián Vale pagaba a la iglesia componía misa y hoy en día la industria del cine es la que mueve la música y son los que verdaderamente pagan y la música por un digamos por un camino natural ha ido virando hacia ese tipo de composiciones y hoy en día sin más hay marchas de cornetas que ponen banda sonora a expós publicitario y de todo Sí, sí yo quiero hablar de esos ejemplos posteriormente pero yo creo que en este repaso que estamos haciendo hay dos fechas muy importantes una es la gira de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria de las cigarreras en Estados Unidos en el año 1993 y la segunda es la participación la colaboración de la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Triana con la ópera Carmen de Salvador Tábora ¿no? Kini además tú ahí formaste parte fundamental y yo creo que ese fue el momento en el que se rompe con el pasado y se dice sin complejo señores vamos a hacer una gira por el mundo entero ¿no? Cuéntame Bueno yo creo que como decía Antonio yo soy músico de bocadillo y lata caliente y el bocadillo además con dos lonchas de chopper durito y con un pan del día anterior que era la dieta habitual de los músicos cuando íbamos a tocar el concierto y he vivido quizás ese desarrollo dentro de la industria y como de alguna forma las bandas han conseguido competir pues como cualquier artista que tiene un contrato anterior y tiene un caché por el cual pues presta un servicio yo creo que ahí dices bien hay grandes ejemplos como la gira de cigarreras o la gira de tres caídas con Salvador Tábora pero son casos muy puntuales yo creo que son cosas que ocurrieron una vez muy difícilmente ocurrirá otra vez pero yo creo que lo importante el cambio importante dentro de esta industria es el momento en el que hay un promotor que decide organizar un concierto y decide ganar dinero y conseguir beneficios con este concierto en ese momento dejamos de hacer un favor a tal hermandad para recoger dinero para donar a la bolsa de caridad o para dorar un paso de Cristo la delantera o la trasera y pasamos directamente a formar parte del negocio del espectáculo que eso no había existido nunca la música procesional como tal era una música y más las cornetas y tambores y las agrupaciones musicales de segunda de tercera línea que no tenía absolutamente ningún interés jamás que para bueno los pocos locos que estábamos en este mundo y nos gustaba este mundo hasta que es verdad como decía Pepe que hay una transición dentro del mundo de la composición sobre todo para las cornetas y las agrupaciones que llevan a estas bandas a que el público realmente demande y consuma muchísimo más este tipo de estrenos y composiciones entonces creo que ese es el punto en el que se dejan de dar conciertos para dorar un paso y se empiezan a dar conciertos con promotoras que van a ganar dinero y por lo tanto las formaciones que van a dar ese concierto deben ganar dinero yo creo que es cierto que hay dos cosas que es una clara radiografía de lo que supone un antiguo después de la música que es cuando por ejemplo para no irnos muy lejos antes ha sentado aquí Alejandra mi amigo Carlos Puey y su padre componía marcha empezó a componer marcha porque hacía falta como la época de Antonio entiendo porque hacía falta darle una vuelta al asunto porque las marchas que había eran las que habían hoy nos encontramos en el punto en el que ya sea el compositor ya sea licenciado o no ya no compone para cubrir una necesidad colectiva ahora una necesidad personal lo hace para ganar dinero porque es que gana dinero porque es que gana dinero entonces eso va unido de la mano en la evolución comercial que la gente siempre escuchamos lo de hay que ver que es que la música no es para la gente la música es para quien va arriba del paso sí y no es para quien va arriba del paso pero la disfruta el que está abajo del paso porque es lo que le sirve de unión entonces yo creo que el pueblo el oyente ha ejercido ha ejercido a lo largo de este tiempo de estos años mucha fuerza en la voluntad de las bandas esa comercialización ha ido empujada por una demanda que esa demanda realmente la crea el público porque la semana santa va realmente un poco en paralelo a la música semana santa la banda se toca durante el año y se prepara para tocar en semana santa pero realmente las líneas de financiación de las bandas hoy en día no tienen nada que ver con lo que eran antes que es lo que ha ocurrido hoy yo insisto en que lo que tú estás diciendo desde la temporalidad la temporalidad de la música antes pues se escribía exclusivamente o se tocaba o se interpretaba o se ensayaba para las hermandades para las cofesas que se salían hoy esto ha cambiado hoy hay no solamente los espectáculos que hemos nombrado que habéis nombrado vosotros sino que se hacen espectáculos alrededor de la música de la semana santa yo que he sido 11 años he ido 11 años con cantores de bispalí por toda España por medio mundo haciendo la obra Sevilla Reza Cantando o Andalucía Reza Cantando te das cuenta de la temporalidad de la música de la semana santa que no es solamente la gente necesita escuchar música de la semana santa no solamente detrás de una cofradía de un paso es necesario y esto es lo que ha llevado a que ahora hoy en junio en mayo en agosto en septiembre haya conciertos y además otro dato más que quiero poner antes las instituciones públicas como son los ayuntamientos no pensaban en esto yo puedo deciros que el 30% de los contratos de bien del rey este año han sido instituciones públicas quiero decir el ayuntamiento se ha dado cuenta de que crea un evento que le sale relativamente barato lo mete no voy a decir en las ferias pero lo mete atemporalmente como una festividad o como un acto del ayuntamiento y lo llena entonces eso te das cuenta de que hay algo ahí no hombre sin ir más lejos Antonio vamos a poner el ejemplo de Grupo Muslo que es la empresa matriz de 101 el Grupo Mundo organiza conciertos de Manuel Carrasco conciertos de Zaitana conciertos de Ana Mena conciertos de Rafael y es la primera vez que va a organizar un concierto de música profesional y como como este como esta empresa muchísimas pero esto también se trata de la visibilidad hoy en día tanto lo que es la televisión como las plataformas digitales date cuenta de que antes todo el mundo no podía ver que ocurría por ejemplo en la campana de Sevilla cuando pasaba lo mejor el Cristo de la Tres Caídas o el Cristo de los Gitanos hoy en día todo el mundo tiene acceso a la información que es lo que pasa alrededor de la Semana Santa de Sevilla nosotros pues estamos aquí y estamos como en una especie de burbuja pero si sales afuera al resto de España y perdóname y perdonen la palabra hay tal friquismo alrededor de la Semana Santa de Sevilla y de todo lo que genera bandas de música y demás que es horroroso es que no podemos hacer una idea de lo que de lo que supone músicos profesionales de otros sitios de Murcia de Valencia que te piden por favor oye que quiero ir a Sevilla a tocar detrás de tal paso que yo si hace falta pongo dinero o lo que sea a esos niveles que es lo que pasa que hoy en día esa información esas campanas de tres caídas con Rocío tan famosas y demás eso ha trascendido a todo el mundo pero a todo el mundo y eso quiera que no al final lo que ha hecho es que mucho público se acerque hacia la música profesional que no tiene ningún digamos no tiene por qué ser un trato menor porque de hecho en Valencia la música de Moros y Cristiano es fundamental para su cultura y yo entiendo que también que la música profesional dentro de Andalucía es una parte importante de nuestra cultura ¿por qué? porque hay muchísimos compositores muchísimos músicos alrededor alrededor de las bandas las bandas son parte de la pedagogía musical somos culturas somos entidades que estamos rescatando a jóvenes para que estén dentro de digamos de una educación musical que lo hará mejores personas y por lo tanto eso va a repercutir en todo lo que genera las bandas de música pero yo quiero dar un dato haciendo una comparación con este programa llevamos en total creo que este es el programa número 38 y el programa más visto ha sido el que hicimos hace un mes sobre el Rosario de Cádiz y los cambios de bandas programa más visto con mucha diferencia de cuando hemos hablado de la Asunción de la Virgen cuando hemos hablado de las glorias de Sevilla cuando hemos hablado con el hermano mayor del gran poder con el presidente del consejo es que ahora es que también es que es muy importante este interés mediático es que ahora interesa más yo no lo voy a calificar pero interesa más una banda una marcha un estreno que la teología que la liturgia que la carrera oficial que la escultura que el patrimonio es que es muy importante no sé si sois conscientes me refiero en datos no no pero ahora ahora sí ahora sí también te voy voy a partir ahí una lanza eh ¿por qué nace la Semana Santa? la Semana Santa nace en contra de una reforma que corría por Europa de digamos de protestantes no querían imágenes aquí se decide de sacar las imágenes a la calle de hecho ese es el origen de la Semana Santa sacar las imágenes a la calle como digamos eh eh una protestación popular de fe popular ojo que no se pierda esta palabra lo de popular la Semana Santa es eso cierto y verdad de que no podemos perder esto que cuando estamos en una estación de penitencia estamos en una estación de penitencia otra cosa es lo que se genera fuera de cuando estamos dentro de una estación de penitencia evidentemente estamos acompañando a una imagen estamos acompañando a una institución religiosa esto es así que nadie pierda que pierda el rumbo cierto y verdad que desde fuera lo podemos ver como entre comillas una ópera en la calle pues sí no voy a decir yo lo contrario porque al final es una gran ópera en la calle esto viene muy al hilo me viene estupendamente haciendo pepe y hablando de porque yo me vi a roma el jubileo que se celebrará en roma porque va a ir el cachorro a roma con lo que estamos hablando hablamos de paloma saborido cuando organizaba todo este tema de lo que se preparaba a roma para llevar cachorro la esperanza de malaga en qué se incide tanto hay que sacar las imágenes a la calle porque la gente no va a los templos la gente cree pero la gente hay gente yo voy al templo pero a lo mejor Antonio no va porque no puede porque no le gusta porque va a jugar que le gusta hasta lejos hay que sacar las imágenes a la calle entonces hay que utilizar las herramientas como yo hablo tanto con el compañero Dani el marketing pastoral como yo digo porque esto no deja de ser marketing vamos a hablar de manera técnica esto no deja de ser marketing la iglesia de marketing cero no de marketing cero no pero cuando tú sacas las imágenes a la calle no dejas de ser un hilo vinculante un hilo comunicador para transmitirte para acercarte a lo que la iglesia quiere llevarte y es que a lo que todos queremos llegar entonces que es lo que quiero decir con esto si tenemos herramientas tan buenas como la música porque desde dentro de la propia semana santa muchas veces queremos poner el foco negativo colgarle el collar a la música es que la música atrae a un público muy malo porque a pecadores bueno yo sobre el tema la semana santa se creó si yo no me equivoco para enseñar al pueblo inculto que no sabía leer ni sabía escribir la pasión de cristo como sucedió materializar en imágenes pasearlo por la calle para que todo el mundo pudiera verlo la música llegó de forma casual para desfilar y bueno con lo que se podía con lo que había tal y que cual que ha pasado bueno que en sevilla esto no es viena es decir aquí no hay 40 orquestas ni hay sociedades musicales grandísimas eso no ha existido yo lo que tenía debajo de mi casa era una banda de cornetas igual que yo muchísima gente muchísimos chavales de mi época lo que tenían era una banda de cornetas que ha pasado con todo aquel que le ha gustado la música y que ha querido crecer en la música pues que uno cuando intenta crear música hace música con los instrumentos que tiene a su alcance que ha pasado pues ha pasado algo maravilloso para mí en sevilla en concreto y en particular y después en toda andalucía y es que muchísima gente que ama la música que le gusta la música se ha metido en el mundo de la composición el mundo de la dirección han crecido en el seno de bandas rellenas de músicos humildes bandas que no tenían formación bandas que no tenían absolutamente nada que ha pasado pues que esos músicos que se han formado que han ido creciendo han ido aportando a estas bandas cada vez composiciones de una calidad superior al mismo tiempo los músicos han ido creciendo en virtuosismo en calidad por lo tanto el compositor ha podido hacer partiduras cada vez más virtuosísticas más bellas más diferentes ¿qué pasa con todo esto? pues inevitablemente como en el fútbol cuando un niño ve a un ser humano y que dice oye pues yo puedo ser como ese ser humano y lo ve meter goles él quiere meter goles ¿qué ocurre? que ahora tenemos una camada ¿vale? de juventud maravillosa que está viendo a músicos como ellos o personas como ellos que son capaces de tocar música fantástica y que no está vinculada de alguna forma a un estudio de conservatorio a 14 años de carrera sino que lo tienen al alcance de la mano es decir cualquier chiquillo de hoy en día que quiera tocar música procesional puede ir a cualquiera de las bandas que tenemos a apuntarse y coger el instrumento al día siguiente eso es maravilloso porque eso es lo que ha brindado precisamente todo esto que está ocurriendo que haya muchísima gente que vaya a la calle a escuchar una banda y no a ver a la imagen ¿por qué? pues porque le gusta la música y no creo que esté reñido no, yo me suscribo yo me suscribo a lo que dice Javier es decir esto es más fácil si si la música genera esa adicción por cualquier motivo porque le gusten las composiciones porque le gusta la instrumentación somos capaces de generar eso que dice Javier de que la gente no somos capaces de asistir al templo pero somos capaces de ver una protestación de fe en la calle y cada uno tiene su manera de rezar o su manera de llegar a su Dios ¿por qué vamos a romper esto? quiero decir la música ¿qué daño hace? cuando dice si es que va la gente con los móviles detrás de los pasos de verdad si los primeros que nos sentimos molestos somos nosotros porque vamos incómodos porque vamos a 40 metros del paso los empujones los porrasos en la boca si somos los grandes sufridores nos encantaría llevar una escolta y de pega y todo el paso y que los costaleros se enterasen de nuestra música pero yo de ahí a romper esta simbiosis como decía Javier de el que se acerca y su manera yo recibía hace poco algunos tweets de chicas que decían gracias por lo que hacéis porque gracias a vuestra música he llegado a él son protestaciones que yo digo bueno ¿por qué no? qué malo tiene esto y si la música somos capaces de de hacerlo llegar a la gente yo hace poco hablaba también con mis compañeros y decía oye que me he dado cuenta que la obra por ejemplo de Alejandro Blanco es una obra que tira mucho de 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 la gente joven pero especialmente mujeres ¿no? sí es cierto es cierto es cierto y por qué no hemos cubierto eso y casi todos los tweets que yo no escribo mucho los tweets y observadores los leo pues te das cuenta que hay muchas chicas ¿no? que antes no se acercaban hoy tenemos en la en nuestra cuerda de Frisco Noa y el 85% son chicas ¿no? y ahí quiero decir que por qué romper esa magia totalmente yo quiero continuar hablando de esta industria musical y vamos a hablar de dinero como todos ustedes saben el concierto que va a tener lugar este sábado cuesta dinero porque la música cuesta dinero porque detrás hay un trabajo que hay que pagar y recompensar quiero recordar que estas entradas todavía pueden comprarlas posteriormente vamos a decir los repertorios y como digo estas entradas pueden comprarlas en el corte inglés y en las vías oficiales de 101 televisión y en la cuenta arroba magna festival de como se llama este concierto y quiero aprovechar este debate para hablar sobre cuánto cuesta la música de Semana Santa cuál es el valor de la música de Semana Santa porque me sorprende que cuando se anunciaban los precios de estas entradas la gente decía bueno pero si yo puedo ir a otras actuaciones que son gratis y además solidarias ellos mismos le están dando el valor a la música que es cero eso es lo que cuesta el trabajo de 140 personas de compositores de directores presidentes todas esas personas que dicen y además con violencia verbal que solo van a ir a los conciertos y a las actuaciones que cuestan cero euros están realmente valorando el trabajo que hay detrás y que hacéis vosotros no pienso que lógicamente no aunque bueno tampoco está mal es decir si hay una banda que da un concierto a una iglesia y pueda acceder gratuitamente pues me parece fantástico que hay que poner en valor las bandas también lo que también hay que aclarar es que los músicos que tocan en las bandas no viven de esto es decir que al final el caché que percibe la banda es una asociación en el 99% sin ánimo de lucro y que el dinero que recibe esa asociación es para invertirlo en esa asociación ya sea a nivel de formación uniformidad instrumentos local etcétera etcétera pues sí por supuestísimo mientras más se pague mejor hay que valorar el trabajo de las bandas y cuesta muchísimo dinero mantener una banda de 100 músicos durante un año nada más que el local de ensayo alquiler aunque hoy día hay muchos locales cedidos por el consejo de banda por el ayuntamiento y tal pero hay muchas formas si no es que no tienen ningún local y que tienen que costear hacer su local uniformidad ¿cuánto vale hacer 100 uniformes para una banda? pues vale un pastizal increíble entonces que nadie asocie el que hay que pagar una entrada y que las bandas están lucrándose porque podemos empezar a levantar una especie de bulo en la que los músicos viven de eso cuando es todo lo contrario totalmente falso totalmente falso date cuenta de que como calculamos lo que valdría un concierto de una banda de 150 personas pero es que quiero saber ¿cuánto vale? no, no pero ¿cuál es el valor? mira ahora te voy a hacer una reflexión y podemos llegar y podemos hablar de cantidades vamos a decir un músico un músico digamos y además de élite que esté funcionando y demás necesita muchísimas horas de estudio detrás de un instrumento y más hoy en día los virtuosos esto que hablamos de la corneta que ni te digo la de hora que tienen que echar para llegar a tales niveles ¿qué significa eso? un músico comparándolo con una profesión normal un músico no puede tomarse una excedencia es decir tomarse tres meses de descanso es retroceder dos, tres, cuatro años en lo que es la ejecución y cualquier otro tipo de cosas ¿cuánto vale la formación de un músico que ha estado 14, 15 años dedicado ocho horas a tocar un instrumento? ¿quién valora eso? porque hoy en día un concierto de cualquier orquesta sinfónica de aquí por ejemplo de Sevilla el caché puede rondar los 25.000 euros que a lo mejor a mí me parece un caché normal o incluso corto ¿quién valora lo que vale? porque aquí en España se llegó a entre comillas poner digamos le atizaron bastante a un gobierno no voy a decir esto por traer a un grandísimo director que cobró 200.000 euros por dirigir un concierto el director en cuestión era Lorin Mather uno de los grandes directores de la historia entonces ¿quién valora eso? yo entiendo de que la música procesional hoy en día está remunerada ¿qué te voy a decir? un concierto lo que tú has dicho a lo mejor una banda de conecta pues no sé puede andar cinco ocho diez no sé puede eso pero que ese dinero como estaba hablando Alejandro es ínfimo ínfimo para todo lo que tiene que mantener una banda de música la infraestructura que hay detrás te voy a hablar de la mía de la sociedad filarmónica norteamericana de la oliva tiene 110 años nosotros hoy en día puedes ir a justo palomo chico número 6 en saltera que tenemos allí nuestra academia academia costeada sola y exclusivamente por los músicos de la oliva de saltera sin ninguna ayuda institucional cero un local que lo mejor se puede estar valorado en 300 400 mil euros tranquilamente dice tú bueno está bien pagado la música profesional pues yo en un momento dado te voy a decir que creo que no que creo que no ¿por qué? porque es que la de horas que hay que echar porque ojo no es solamente ponerte cinco horas detrás de un paso es la hora que tienes que echar para prepararte para tocar cinco horas detrás de un paso que eso ¿quién lo valora? porque si empezamos a sumar horas fíjate lo que te digo empiezas a sumar horas para la actuación esta del concierto de Córdoba tenemos van a estar actuando allí durante una hora pero se han estado han estado preparando durante diez ensayos dos diez ensayos dos horas cada ensayo diez por veinte horas más las veintidós horas ¿cuánto cobra la persona que menos cobre una limpiadora o lo que sea? vas a decir cinco o seis euros la hora multiplica las veintidós horas por seis a ver cuánto te sale y eso a lo mejor que te debería de cobrar un músico ¿estamos? ya yo yo en este tema la verdad que es un tema que a mí me vuelve loco y estoy muy enfadado en ese aspecto con las hermandades pero todavía más enfadado todavía con los propios músicos y en muchas ocasiones con la misma gente que gestiona las bandas yo siempre me hago una pregunta a mí y se la hago a la gente que tengo cerca que gestiona las bandas ¿cuándo se va a dejar de manusear de manera tan lamentable y vergonzosa? ¿cuándo se va a dejar de prostituir tantos a las bandas? no creéis pienso yo porque es mi firme opinión no creéis que en cierta medida las propias hermandades es la que la que han frenado en gran medida no digo en cierta en gran medida el desarrollo y la comercialización de las bandas ¿por qué no voy a pagar yo 40 euros a Cusatriana o Vien de los Reyes? 40 euros no voy a pagar 80 si tocan todos los días mañana aquí el otro allí el otro allí no es que es un concierto benéfico ¿benéfico el qué? no, tú a mí me lo pagas porque Vien de los Reyes tiene su acción solidaria acción benéfica como se llame con el motivo tal tú a mí me pagas y yo ya destinaré mi dinero a la acción benéfica que a mí me parezca y tú con lo que vas a hacer con la caja que vas a hacer aquí hacer la acción benéfica que a ti te parezca pero esto de gratis un kilo de alimento y después recoge 40 saquitos de arroz ¿esto cuándo se va a acabar de una vez? Antonio uff, qué tema es que yo lo digo porque a mí me a mí me también y también te hablo desde desde el punto aquí hay que llegar también a un punto de equilibrio y hablo desde dice bueno uno tiene que saber en dónde está y dónde no está hay esto como todo en Sevilla hay hermandades de un amplio abanico es grandísimo hay hermandades que tienen 12.000 15.000 hermanos y otras que tienen mil te voy a poner un ejemplo hay gente que verdaderamente le cuesta muchísimo trabajo o llevar a una banda de música y te hablo ahora me vienen a la mente las propias glorias de aquí de Sevilla hay muchas muchas que le cuesta muchísimo trabajo Dios ayuda poder pagar un caché también está en nuestra parte en las bandas de música tener ese equilibrio a la hora de los precios y mantener siempre una misma política no por estoy en tal sitio voy a cobrar esto y voy a este no no aquí hay que intentar ser siempre lo más equitativo posible y dentro de las posibilidades intentar siempre como digo sumar lo máximo posible para tu entidad claro Pepe pero eso está muy bonito eso está muy bonito pero hace acciones benéficas por ejemplo el Betis el Betis hará acciones benéficas la verdad ¿cuántos partidos hace gratis con una acción solidaria al cabo del año? hará uno o dos que no sé lo que hace pero sé que no hace más bueno pero en este caso ¿por qué las bandas tienen que estar podemos comparar un equipo de fútbol con una banda que se presupone se presupone porque ya a día de hoy en fin que es religiosa es cristiana y tiene unos principios pero ¿por qué tiene que ser religiosa y cristiana? o sea cuando tú le preguntas a un músico que va a tocar la agrupación musical virgen de los reyes y su patrona es la virgen de los reyes digo yo que será cristiana y religiosa bueno conozco a Teo que su manera de entender la música es otra y sobre todo ya ni te cuento las bandas de plantilla completa bandas de palio cada uno que le llame como quiera esos Pepe y Kini entenderán un rato es una banda de música una banda de música quiero escuchar por aquí cada uno es porfa quiero escuchar a Antonio de todas formas como tú has empezado a plantear la cuestión me voy a remitir a ella tú hablabas de de por qué de una empresa privada que crea un concierto y hay gente que piensa que es caro y tal cuando una empresa privada organiza un concierto no es un concierto que se hace después de misa donde están los bancos puestos y entre el que tenga que entrar y se hace un concierto no ahí hay un trabajo y una inversión bastante grande yo he recibido de la misma organización toda la documentación que está detrás que nadie sabe para organizar un concierto de esta élite su seguro de responsabilidad civil su tema de o sea hay un montón de gastos y un montón de cuestiones que la gente desconoce en que se la está jugando esta empresa por lo tanto ellos tienen que ser como una empresa privada que son pues poner un precio para amortizar su inversión antes lo decía yo los ayuntamientos lo están haciendo ahora y es que es lógico es lógico ahora bien Virgen de los Reyes yo hablo en mi nombre Virgen de los Reyes tiene una serie programada una serie de conciertos que son algunos benéficos y otros que son presentaciones de las obras de marcha pero os aseguro que todos los demás conciertos vamos cobrando o sea yo salvo lo que me remita a la obra social que es la el departamento que nosotros tenemos ahora que gestiona una parte de nuestros ingresos para obras sociales es el que organiza después esos conciertos que son altruistas pero todos los demás vamos cobrando y hoy cualquier banda de las que conocemos sabemos que su facturación anual es importante por este motivo y por otro quiero levantar la mano y darle paso ahora a Kini pero antes quiero comentar una serie de datos que creo que más o menos nos pueden guiar sobre el futuro que es de lo que quiero hablar que quieren o que van a adquirir mejor dicho las bandas por ejemplo en el Cartuja Center cuando se celebró el espectáculo Sevilla Los Labios con tres caídas y cigarreras se llenó la sala con dos mil personas perdón en Fibes en el caso de Virgen de los Reyes pasó en el Cartuja Center y llenaron las salas con otras dos mil personas en la Plaza de Toros de Córdoba como digo ya estamos cerca de las dos mil quinientas personas estas son cifras que manejan artistas como Ana Mena como Pablo Alborán como Vanessa Martín como Manuel Carrasco es decir las bandas están consiguiendo el mismo número de localidades que las bandas que citamos pero sigo Rosario de Cádiz ha colaborado con C. Tangana y casualmente han hecho la canción más reproducida del autor concretamente con La Marcha del Amor y Demasiadas Mujeres han llegado a 385 millones de escuchas Rosario de Cádiz ha colaborado con Califato 3x4 con El Cristo de la Navaja que sonado en todas las discotecas y ha llegado a los 4 millones tengo más Rosario de Cádiz recientemente ha estrenado un videoclip con la Junta de Andalucía que le ha promocionado al mundo entero con La Marcha Eternidad Virgen de los Reyes ha colaborado con Campofrío con un anuncio bajo la marcha a la gloria pero es que puedo seguir tengo todavía más datos en Spotify La Marcha Eternidad tiene 3 millones de escuchas caridad la fe la pasión están rondando el millón y medio la esperanza de María y Reina de Reyes igual un millón y medio dos millones en Spotify y pasan los campanilleros por el estilo entonces además podemos comentar que una banda lo digo abiertamente de cornetas y tambores puede tener un caché por actuación de 5.000 a 6.000 euros una banda de música puede estar en ese entorno es decir estamos hablando de cantidades que como digo no es lo de hace unos años entonces mi pregunta es con estos números ¿cómo podemos seguir considerando a las bandas de música como asociaciones culturales? porque lo son una banda de música es una asociación cultural musical y en el 99,9% sin ánimo de lucro ¿por qué sin ánimo de lucro? bueno pues porque como hablábamos antes para tú poder pagar a un músico tú tienes que darle un sueldo si un músico está ensayando en el caso de las bandas de cornetas y grupación 4,5 días a la semana más la preparación previa que él tenga él está le podemos perfectamente pagar un sueldo mensual ¿cuánto le vamos a pagar a un músico? el mínimo el sueldo mínimo que son mil y poco de euros 1.100 euros le vamos a pagar a ese músico ¿cuántos músicos hay? 150 ¿cuánto cuesta? ¿cuánto costaría realmente profesionalizar una banda de este tipo? no es viable de momento no es viable a no ser que haya bandas que empiecen a llenar estadios olímpicos y empiecen a hacer giras internacionales al estilo bueno pues de grandes artistas ya y empiecen a facturar millones de euros una asociación con 200 personas que ingrese al año 60.000 euros 80.000 euros podemos llegar a los 200.000 en el caso de algunas bandas 200.000 euros desconozco no tengo los datos no sé cuánto puede llegar a facturar una formación pero bueno 200.000 euros ¿cuánto vale mantener por ejemplo los locales los uniformes los instrumentos la formación el profesor ¿cuánto vale eso al año? vale un dineral ¿qué vale un dineral? es que ahí no hay dinero para que los músicos ganen dinero es que no existe eso que dicen de que las bandas cada vez eso no existe que me digas otro tipo de música que las hay popular también pero donde las formaciones son mucho más pequeñitas estamos hablando de formaciones de 10, 12, 14, 15 que se lanzan a teatro que hacen cosas oye pues ahí sí te puedes ganar la vida ahí sí estamos hablando de ganar un sueldo o de poder vivir de esto pero una banda que cobra así 6.000 euros pero que son 200 personas y es que además hay que pagar autobús ida y vuelta y es que además hay que darles de comer y es que además ¿dónde está el dinero? pero antes de dar paso al resto y ya continúa el debate decías no son músicos profesionales bueno en este caso en muchas ocasiones no son músicos titulados yo no creo que no he dicho no son músicos profesionales no son bandas profesionales no son bandas profesionales una cosa es que no sean bandas profesionales y otra cosa es que dentro de esas bandas existan músicos profesionales en el caso de los músicos quiero diferenciar músicos titulados y músicos profesionales en el caso de que un músico esté de lunes a viernes ensayando dos horas más las dos actuaciones o la actuación del fin de semana yo creo que sí son músicos que sí se les puede llamar músicos profesionales, ¿no? Porque seguir llamando a un músico amateur con el ritmo de ensayos actuales... Seguirá siendo amateur mientras que no perciba un sueldo por la prestación o el trabajo que realiza. ¿Pero esa es la realidad que son músicos amateur? Con esta carga de ensayos... Vamos a ver, mira, a mí me gusta mucho la petanca. Me encanta la petanca. Juego todos los días dos horas a la petanca. Me encanta. Dos fines de semana voy a torneos, viajo, pero no percibo un euro. ¿Yo soy profesional de la petanca? No. Yo soy un apasionado de la petanca, me encanta la petanca, pero yo no me gano la vida con la petanca. Entonces, ¿no soy un profesional de la petanca? Pues ocurre lo mismo. Si tú, tu labor, la que realizas a diario, por mucho tiempo que tú eches, no te da el dinero suficiente como para vivir de ello, tú no puedes ser un profesional. O sea, no es tu trabajo, es tu pasión. Y a ello te dedicas y a ello enfrentas horas. Y ojalá algún día te puedas dedicar a ello, pero mientras que no, tú no estás ejerciendo como un profesional. La diferencia, Guini, es que yo, siguiendo el hilo tuyo, que yo tengo un primo, porque todos tenemos primos de estos, tengo un primo que juega a la petanca, y como están avispados y es el listo de la clase, se va al barrio de enfrente, donde nadie tiene ni idea de la petanca, y le enseña a jugar a la petanca a los demás. Y no tanto así, que gusta demasiado y le dicen oye, quédate con nosotros, nos enseña y te vamos a pagar, bueno, no te vamos a pagar de manera equitativa tal, pero te vamos a dar una aportación. Ya está percibiendo por enseñar a jugar a la petanca, y cuando le hace falta porque vas a jugar un partido, y van flojos, pues va y te ayuda a jugar a la petanca. Y también pone la manita, porque el primo tonto no es. ¿Eso qué es lo que es? Tu primo es un caradura. Ah, pues entonces estamos rodeados de caradura. Claro, exactamente. Pero bueno, estamos hablando, yo si no lo interpreto mal un poco el comentario, ¿estamos hablando de profesorado? No, bueno, de profesorado. No, de profesorado. Yo tengo amigos, Las Tres Caídas, hay muchas bandas que van a tocar a otros sitios, van a enseñar música y a tocar, pero yo me enfatizo, yo me voy más a tocar de que la banda de tal tiene una extraordinaria, vente con nosotros a tocar, que te vamos a dar 50 euros. Un refuerzo. Un refuerzo. Lo que se llama un refuerzo. Claro, eres músico y estás cobrando. O sea, yo no entiendo por qué... Yo sí puedo entender un poco el recelo del músico licenciado titulado. Sí lo puedo entender, pero de manera abierta, decir que no eres profesional simplemente porque no tienes el título y yo sí... No, 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 no. Cuando realmente tocas, interpretas música, estás cobrando. Es que por mucho que queramos, un corneta no puede ser licenciado porque no existe el título. Claro. O sea, el que sea profesional, ese que le pagan más que a ninguno y lo contratan de otra banda para que toque, porque es mejor que ninguno, ese está cobrando, ¿verdad? Claro. Ese es profesional. ¿Antonio? Me pierden todas estas cosas. Yo... Anda, que te metemos una buena, ¿eh, Antonio? Es que en el 74 no pasaban estas cosas. Claro. Era otra historia. No, pero yo estoy de acuerdo con el racionamiento que ha hecho. No, no, no. Sí que es verdad que, mira, hoy las bandas están generando muchísimo, están generando dinero, ¿no? Y generan dinero. A lo mejor no se está retribuyendo al músico, pero sí se está generando un activo, ¿no? Que puede ser un activo tangible o un activo, en fin, un local, o en fin, ese dinero. Si se administra bien, el músico tiene sus participaciones. Eso sería otro cuento, en contar cómo se reparten o cómo se hacen las cosas dentro de las organizaciones. Pero si yo mañana compro un local de 180.000 de euros y lo estoy haciendo a costa de la espalda de los músicos, eso es un activo que tiene que pensar sobre los músicos. O sea que ellos están recibiendo también su remuneración. De otra manera, evidentemente no se pueden dar de alta, no se pueden dar porque no son trabajadores, pero sí estamos creando un patrimonio instrumental, en fin, en edificios, lo que queramos, en uniformidades, en todas estas cosas. Entonces, de alguna manera sí está retribuido los músicos. Lo que pasa es que ellos dejan su dinero para el crecimiento de la asociación. No, es decir, el razonamiento que ha hecho Alejandro creo que es el correcto. De hecho, ahora me venía la sociedad de la banda de música de la Oliva cuando se funda el primer capítulo que pone es la de la promoción de la música en Saltera, en la provincia de Sevilla y después posteriormente se aumentó al territorio nacional. Y lo que es la promoción y enseñanza de la música. Son los valores que marcan los estatutos que rigen a la banda de la Oliva. Así entiendo que son casi de todas las bandas de música. Es decir, nosotros, no sé, en el momento de estar hablando de temas religiosos, es decir, las bandas de música nos dedicamos solamente y exclusivamente a la música, a la cultura. Cierto y verdad de que hay una gran parte que utilizamos que es música cofrade, pero también hacemos otro tipo de música no cofrade. De hecho, ahora cuando vayamos al ensayo de la banda de la Oliva, pues estamos ensayando la suite del Cajanoece porque un ayuntamiento ha tenido el bien de contratarnos para hacer un concierto de Navidad y estamos haciendo otro tipo de música. Y es lo que dice Alejandro, las bandas de música son totalmente amateur. Una banda de música profesional vale muchísimo dinero y si quieres esos datos están en el Ayuntamiento de Sevilla, en el Portal de Transparencia o sea usted cuánto cuesta la banda municipal de Sevilla y sabrá lo que cuesta una banda de música profesional que es mucho dinero. Que hablamos, no hablamos de 200.000, hablamos de millones de euros que es lo que vale una banda de música profesional. Ahí ha hecho una aportación muy interesante y que venía un poco de colación también de este tema que era es que nosotros no solamente hacemos música para interpretar detrás de un paso música sacra. Nosotros somos una banda de música igual que tocamos una cosa tocamos la otra porque eso en las bandas de connetas y tambores y en las agrupaciones ¿por qué existe ese complejo? Es que quiero que hable Kini de este tema porque él ha sido sí, quiero porque él ha sido director musical de Tres Caídas y en su etapa pues hizo muchas adaptaciones como Carmina Burana como Rocky etcétera, etcétera Cuéntame Kini cómo fue aquello Pues sí, bueno con lo siento a mí de lo que decía Pepe efectivamente ahora nos vamos al ensayo yo me voy con mi banda de las nieves de Olivares y tengo un programa ahora de Navidad lleno de obras de muchísimos autores y épocas que no tienen nada que ver con la música procesional pero tengo que decir que cuando nosotros empezamos desconozco si anteriormente me imagino que sí que se habría hecho alguna adaptación de alguna obra que no fuera la Semana Santa pero es verdad que en la época en la que yo estuve como director musical sí incidimos mucho y a mí era algo que me preocupaba me preocupaba bastante que era el abrir la mente del músico es decir que el músico saliera un poco de ese 4x4 de ese corcel de la marcha procesional y pudiera abrir sus miras y ver música que no fuera la Semana Santa pero es cierto que me alegro muchísimo ahora porque veo a las bandas de corneta y veo a las grupos de cine musicales que están tocando ahora bandas sonoras que están tocando música clásica que están tocando muchísimas adaptaciones que hace 20 años eran impensables pero hace 20 años esto no hubiera ocurrido o sea que me parece que estamos yendo en una buena dirección y quizás tendríamos que trabajar aún más en esa dirección Antonio yo evidentemente me parece igual que aquí estoy muy influenciado con otro tipo de música y yo hace dos años empezamos a trabajar en un proyecto dentro de Virgen de los Reyes que es una obra musical donde se habla de la pasión de Cristo pero desde el punto de vista de la mujer María donde vamos a fusionar músicas del mundo instrumentos como el Dutu Armenio y otros instrumentos donde se va a fusionar con la música de Virgen de los Reyes pero no en marcha de Semana Santa ¿cómo? explícame este proyecto porque a lo mejor es un proyecto que ya te digo para fusionar a Virgen de los Reyes con instrumentos Virgen de los Reyes es la promotora y la organizadora del evento la obra se llama María y es un evento es una obra donde vamos a fusionar en la vida de Jesús pero no el típico de la barba de postice como he dicho estoy muy influenciado con la danza contemporánea y lo que vamos a intentar es transmitir a través de esta organización de esta fórmula que vamos a hacer incluir a Virgen de los Reyes pero no a Virgen de los Reyes tocando vidas sí, sí, sí claro Virgen de los Reyes va a ser la orquestación acompañando instrumentos muy variados y donde la mujer tiene el papel fundamental que es María pero una María muy valiente a nivel en todos los sentidos en el movimiento en el baile en todo en el vestuario nos puede sorprender porque es una obra muy globalizada ¿y para cuándo va a ser? mira anunciamos que lo íbamos a hacer en 2024 pero es que realmente no nos ha dado tiempo no ha dado tiempo queremos hacerlo para nuestro 45 aniversario que es el 2025 está guionizado ya ya está todo pero bueno estamos ahora contando con otros factores como pueden ser la parte escénica de todo lo demás bueno quería por aquí hablar no, no y además es que este tipo de proyectos es lo que hace que evolucionen las bandas de música es decir salirnos de lo que hacemos en el día a día es lo que te da ese plus es decir igual lo que está diciendo el Cascanueces ahora me viene a la mente una obra que estamos preparando también con la banda La Puebla de Río que es Guillermo Tell que ahí si los clarinetes no están ahí a full como que aquello no va para adelante entonces ese tipo de obras son las que después te van a dar un plus de poder avanzar tanto en digitación afinación y un montón de cosas técnicamente me sirven muy bien todos estos ejemplos porque como estamos viendo las propias bandas se acercan a ese tipo de conciertos a ese tipo de espectáculos estamos viendo por ejemplo en pantalla ahora se acaba de cambiar cuando Tres Caídas estuvo en el Falla con Rosario de Cádiz y se hizo un popurrí de marchas donde estaban las de Sergio Larrinaga donde estaban Comparsas se me viene a la cabeza como digo esa performance que hizo la banda Virgen de los Reyes con un grupo de teatro simulando actuando como si fueran el Cristo Jesús siendo despojado de sus vestiduras entonces se me vienen muchos nombres Sevilla en los labios entonces lo que quiero decir cuál es el futuro de las bandas y qué quieren los músicos es decir con qué dificultades os encontráis de cara a seguir mejorando el nivel a seguir trabajando este tipo de espectáculos quiero intentar para terminar y pensando para hacer una síntesis en el futuro de qué piensan los músicos y a dónde van Kini ¿qué piensan los músicos del futuro? bueno y no de este tipo de espectáculos de que se les exige tanto de que ensayen tanto bueno yo creo que es el camino es el futuro al final dentro de la música procesional existe un instrumento con una característica única como es la corneta que tiene que pasar sí o sí por ser arreglado y estudiado en el conservatorio siempre que tengo la oportunidad digo lo mismo nuestros políticos no están a la altura de nuestra ciudad de ningún partido de ningún color da igual quien sea porque la corneta tendría que estar hace años ya estudiándose en el conservatorio y lo que veo es que cada vez más como dice Antonio un espectáculo me parece interesantísimo que ya en alguna ocasión me había comentado me parece fantástico hace poco recibí una llamada de la diputación en Galicia para hacer una cosa muy particular con orquesta gaitas y música procesional ¿con banda o sin banda? con orquesta vale cornetas lógicamente también pero sin banda una orquesta sinfónica unas gaitas gallegas unas cornetas de Sevilla y música procesional pues que te llamen desde la otra punta de España para ofrecerte y hacer un tipo de actividad un tipo de espectáculo de estas características es una muestra más del éxito tan importante que está teniendo la música procesional a nivel nacional e internacional por lo tanto si conseguimos que nuestros músicos cada vez estén mejor preparados serán más respetados puedan estudiar en un centro autorizado y nuestras bandas cada vez abran más sus mentes y puedan participar cada vez más en conciertos en espectáculos en giras nacionales e internacionales donde realmente podamos mostrar la grandeza de la música procesional andaluza sevillana pues estoy seguro de que el futuro es más que bueno no hago más que imaginarme dentro de 10-15 años donde estaremos y yo pienso que estaremos viendo en la Gran Vía de Madrid un gran cartel con un gran concierto de cualquiera de nuestras maravillosas bandas haciendo música procesional y con un teatro lleno de público madrileño o español viendo música que les encanta y que no es Maluma claro quiero quedarme con esa reflexión de Quini para llegar a vuestro final a vuestro futuro ¿dónde veis a las bandas en 10 años? brevemente yo permiso yo creo que está en manos de la creatividad del que sea capaz de crear cosas nuevas y cosas bien hechas y que tenga el poder de convencimiento con su grupo los músicos las bandas a las que pertenecemos son gente humilde son gente que que tú le explicas las cosas y te siguen por lo tanto yo creo que el que tenga la creatividad en sus manos y el que sea capaz de decir esto por aquí es el que va a marcar el camino como se ha marcado hasta ahora aquí tenemos presente algunos de ellos y otros que no están no se nos puede olvidar todos los que no están esos son los que han ido marcando los hitos y los que han ido cambiando la historia de la música de Semana Santa por lo tanto esto sigue adelante Pepe yo me sumo a lo que ellos han dicho ambos porque es fundamental lo del tema de la creatividad lo que dice él también las propuestas pero yo daría una vuelta de tuerca y también metería aquí el tema institucional es fundamental que las instituciones apuesten por la cultura es fundamental en todos los aspectos porque un pueblo culto es un pueblo sabio sabias palabras bueno hemos terminado pero yo me voy a salir del guión y voy a hacer una pregunta a cada uno ¿vale? de sus bandas es decir el debate ha sido precioso pero antes de terminar yo quiero hacer unas preguntas señor Peña Rubio veremos a una banda de música en el Cristo de la inspiración del museo por ejemplo la Puebla por poner un ejemplo bueno yo no sé si la Puebla pero por qué no yo siempre soy de la opinión de que cualquier paso y digo cualquier paso de la Semana Santa de Sevilla puede llevar acompañamiento musical siempre que sea el adecuado de hecho el paso del Cristo del Museo ha llevado a banda de música de hecho están ahí los libros de la hermandad y en el museo concretamente la decisión es por un mayordomo no sé si en el año 42 43 que por cuestión monetaria económica deja de procesionar con banda de música pero lo normal es que el Cristo del Museo pues lleve una banda de música una banda de conecta una agrupación llámese lo que sea con su repertorio adecuado Kini llegará el momento en el que veamos una marcha tuya en cigarreras vaya balón bueno no lo sé no lo sé a mí me encantaría me encantaría que algún día suena la música mía en cigarreras igual que en Virgen de los Reyes o en muchísimas formaciones a las que respeto y admiro pero no será pronto creo que no será pronto no será pronto de momento no será pronto y qué tendría que pasar para que volvieses a a tres caídas de Triana yo soy amante de la buena música y se me va a preguntar bueno mira es algo muy muy sencillo el tiempo que requiere una formación como tres caídas es inmenso es decir la dificultad que entraña el poder llevar una dirección musical como la banda de las tres caídas es grandísima y requiere de una inversión de tiempo muy grande yo en la actualidad tengo tres hijos varios trabajos un estudio también al que tengo que atender y por mucho que yo quisiera o sea que yo quisiera otra cosa es que ellos quisieran que eso es habría que verlo que yo creo que no hago ninguna falta puesto que hay una labor fantástica que se está realizando encabezada por Frank Ortiz y por lo tanto yo no pinto nada más que alguna pinceladita que me permiten de vez en cuando dar con alguna marchita en 2024 tendremos marcha de tres caídas si yo creo que si muy bien perfecto pues ahí queda Pepe Peña muchísimas gracias a los dos por estar aquí y ahora le pregunto a Antonio director de Virgen de los Reyes que precisamente la semana pasada anunciaban que no continuaban tras el misterio del señor de la oración en el huerto del puerto de Santa María y me gustaría preguntarte si en algún momento ha existido la posibilidad encima de la mesa de que Virgen de los Reyes acompañe al Nazareno de la misericordia de las siete palabras ¿qué ha pasado ahí? No, te voy a contestar con un monosílogo no existe la posibilidad porque la hermandad ha decidido no no seguir con este proyecto esto es un proyecto que nace paralelamente hace unos años con con la firma también del puerto de Santa María y dividimos la banda nosotros hicimos el quinteto un quinteto que fue bien acogido tanto por la crítica como por los propios hermanos pero que nosotros lo que teníamos es un proyecto en manos y queríamos avanzar el proyecto este año ha llegado a su fin porque lo hemos terminado se le ha mostrado a la hermandad y la hermandad ha decidido como no puede ser de otra manera no hacerlo pero yo me quedo sobre todo con la con la con el como sea el comportamiento que han tenido la junta de gobierno de las siete palabras y sobre también la hermandad del olivo del puerto hemos encontrado un hermano mayor de las siete palabras que es un señor un caballero que se ha portado con nosotros magníficamente que ha sabido entendernos que ha sabido escucharnos y nosotros lo único que tenemos que hacer es acatar la decisión de la hermandad y no pasa nada ¿qué pasa? pues la hermandad del puerto fue una hermandad que coyunturalmente también estaba tenemos que esperar una serie de fechas y a no a no tomar esa decisión decidimos advertirle que no podíamos esperar y yo pero también el comportamiento de la hermandad ha sido magnífico muy bien pues apuntado queda Antonio Velasco muchísimas gracias por estar con nosotros Javier Abad muchísimas gracias una semana más bueno yo encantado estar aquí en una mesa con el que parece que es el antiguo y es el más moderno de todos con uno que está tocado con la varita con Marquine y el auténtico como yo siempre digo Pepe Peña que es el auténtico modelo de director de banda actual pues apuntado queda señoras y señores espero que como les dije al inicio de este programa hayan apartado sus problemas y sus preocupaciones para ser felices que es lo que les recuerdo para la semana que viene y también por supuesto recordarles que este sábado 11 de noviembre nos vemos en la plaza de toros de los califas de Córdoba con las mejores bandas de España sin nada más que añadir tengan la amabilidad siempre 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 de ser felices hasta luego me quedo aquí encendiendo en la zarenita de mi alacena cofrad Córdoba Córdoba sábado 11 de noviembre de 2023 plaza de toros de los califas magna la música de la pasión rosario de Cádiz tres caídas de Triana cigarreras sentencia de Jerez virgen de los reyes y además caído y fue en santa Cristo de gracia y la salud ¡Gracias por ver el video!